Buenas tardes de nuevo, bienvenido al segundo día del curso de programación NR. Para recordar un poco los conceptos que vimos ayer, vamos a hacer un breve repaso de todo, sobre todo también para la gente que ayer no se pudo conectar desde un principio y a continuación seguiremos con la teoría. Recuerdo un poco la dinámica del curso, vemos un poco de teoría en una presentación y cada temario que vamos viendo o cada concepto lo vamos reforzando con ejemplos en R. Vamos a usar RStudio, que sería un entorno de programación para el lenguaje de programación que estamos viendo en este caso R. Además, recuerdo que tenéis a vuestra disposición una serie de ejercicios, son ejercicios sencillos, pero que nos van a ayudar a ir siguiendo o a ir viendo si estamos realmente asimilando los conceptos. Mañana, desde la escuela, os entregarán las soluciones de dicho ejercicio. Como decía, vamos en primer lugar a repasar un poco la clase de ayer, brevemente. Bueno, al igual que ayer, contestaré preguntas cada equis tiempo, ¿vale? Iré dando turno de preguntas e intentaré contestar las máximas posibles. Ayer veíamos un poquito de la historia de R, además vimos estructuras de datos básicas en el R, vimos las distintas estructuras que existían y los distintos tipos básicos de R, y bueno, nos quedamos a medio, ¿no? Nos falta el punto 3, nos falta terminarlo para recordar un poco los tipos de datos básicos que vimos que hay en R. Serían los datos booleanos o lógicos, que sería true y false, los números enteros, íntegres, los doubles, que serían números reales, cadena de caracteres o números complejos. Serían los 5 tipos de datos básicos. Y por otra parte, los objetos básicos en R serían vectores, matrices, factores, data frame y list, ¿vale? Bueno, también tenemos los arrays, que en concreto los vectores y matrices son un caso concreto de arrays, unidimensionales y bidimensionales respectivamente, y los arrays serían n-dimensionales. Tenemos, bueno, una serie de operadores básicos, vinceanisméticos, lógicos, también recordar que vimos las sentencias condicionales, es decir, sentencias que lo que nos permiten sería comprobar si una condición se verifica o no, y en el caso de que esa condición se verifique, se realiza algo con nuestro código, y en el caso de que la condición no se verifique, hacer otra cosa o no hacer nada, ¿no? También vimos los distintos tipos de bucle, bucle Y y bucle For, que nos permiten, pues, repetir muchas veces un bloque de código, en el caso de bucle Y repetimos el bloque de código varias veces, mientras que en una condición se verifique, y en el caso de bucle For, lo que hacemos es recorrer una array, una lista, una secuencia de elementos, y por cada uno de estos elementos ejecutamos parte del código. También vimos otras funcionalidades de R, con respecto al control de errores o excepciones, ¿vale? Dijimos que en el momento en que nos salte un error en nuestro código, el código se va a cortar. Sin embargo, si queremos controlar esa situación, lo podemos hacer mediante las palabras try o trycat, ¿vale? Trae lo que nos permite seguir con nuestro código, independientemente de que nos salte un error, va a continuar con lo que sigue, y trycat lo que nos permite sería como capturar ese error, de manera que vamos a continuar, pero además, una vez que nos salte el error, vamos a hacer algo con el error, así decirlo. Como comentaba, tenemos los objetos básicos de R, por un lado, los objetos o las estructuras de datos de R que tienen un único tipo de datos, por ejemplo, por ejemplo, vimos ayer los vectores en profundidad, también tenemos las matrices y los arrays, y por otro lado, tendríamos las estructuras de datos básicas de R que permiten tener datos de distinto tipo básico. En este caso, tendríamos la lista, por un lado, y los dataframes. Ya comentamos ayer que vamos a profundizar únicamente en los vectores y los dataframes. ¿Por qué? Porque los dataframes son la estructura o la herramienta con la que vamos a trabajar, si pensamos en trabajar en análisis de datos, y los dataframes realmente están compuestos, son tablas que están compuestas por varias columnas, y cada columna del dataframe es un vector, por eso es importante también para poder trabajar con dataframes, conocer bien cómo funcionan los vectores. Y eso fue lo que vimos ayer, de esta parte, ¿no? De futuro de datos de NR, vimos todos los vectores y una pequeña introducción a dataframes, que es lo que vamos a ver a continuación. Por lo tanto, mi salto toda esta parte. Bien, esta parte de dataframes fue lo que vimos, ¿no? Los repasos para tenerlo más fresco. Bueno, como hemos dicho, un vector solo puede contener elementos de un mismo tipo. A la matriz le pasa lo mismo. Por ello, que surgen o que son útiles los dataframes, porque en una tercera podemos tener elementos de distintos tipos. Es decir, podemos tener números enteros, podemos tener también el mismo dataframe, valores lógicos, números reales, etcétera, cadena de caracteres. Entonces, cada columna de dataframe, hemos dicho que es un vector, por lo tanto, cada columna tendría que tener el mismo tipo básico de R, pero sin embargo, entre una columna y otra, podemos cambiar ese tipo, ¿no? Cada vector puede ser de un tipo, ¿vale? Las columnas del dataframe serán las distintas variables con las que estamos trabajando a analizar nuestros datos, y cada una de las filas es una observación o un caso, bueno, un registro de nuestros datos. ¿Cómo creamos un dataframe en R? Hay una función, data.frame, la cual recibe como parámetros cada una de las columnas del dataframe. De hecho, también le podemos dar, a la hora de la creación, podemos dar distintos nombres a cada una de nuestras columnas, ¿vale? Que será lo lógico. Como comentamos ayer, aquí vemos, lo vimos en R, pues, esta forma de crear el dataframe a partir de la función y a partir de, en este caso, dos vectores, pero es verdad que normalmente trabajaremos con dataframe que nos vienen dados por otra vía, ¿vale? Por alguna fuente. Normalmente vamos a trabajar con bastante cantidad de datos, incluso millones de registros, y en muchas ocasiones de escenas o centenas de columnas, de variables, entonces, obviamente, puede imaginar que no lo vamos a crear a mano, ¿vale? ¿De dónde vamos a coger los datos normalmente? Pues de un fichero de texto, un CSV, por ejemplo, en este caso, en el ejemplo que estamos viendo hay, y de hecho lo vamos a ver también hoy en el curso, como leer un CSV con datos, y en otras ocasiones, bueno, veremos que también podemos leerlo, por ejemplo, de una... de una base de datos, ¿vale? Y ahora con el OSQL. ¿Qué operaciones podemos hacer sobre el dataframe? Podemos hacer mucho, ¿no? Pero en el más frecuente sería en esta técnica, pero este es aquí, por un lado, tenemos la operación o en la función name, a la que le pasamos como argumento el nombre de un dataframe. Esta función devuelve las columnas o los nombres de las columnas de mi dataframe, ¿vale? Por otro lado, tenemos la función str. str me permite o me enseña un poco cómo es la estructura de mi dataframe, ¿vale? Es decir, si le aplicamos la función str a un dataframe, lo que nos devuelve es el número de filas y de columnas que tiene ese dataframe, el nombre de cada una de mis columnas y además, bueno, el tipo también de cada una de mis columnas, y además un ejemplo de la... como una muestra de los primeros registros de cada variable. summary es también muy importante, ¿vale? Sobre todo, bueno, de las que he dicho es de summary, son bastante importantes, podemos prescindir entre comillas, porque ya con estas dos, con estas otras dos, obtenemos los nombres de las columnas. summary lo que nos devuelve serían algunos estadísticos básicos de las columnas de mi dataframe. Bueno, ahora vamos a ver, ejemplo, no se preocupe de todas estas funciones. summary me devuelve el mínimo y el máximo de... en el caso de que la columna sea numérica, me devolvería el mínimo y máximo, algunos cuartiles, la media, la mediana. también esta función me devuelve el número de NA que hay, recordad que NA es, vimos ayer, que es un valor especial, que hay en R para definir cuando una celdita limitable está vacía, ¿vale? Sería un visigmalio, ¿vale? Un valor repetido, un dato perdido. Entonces, pues con esta función también vemos incluso por cada una de nuestras columnas que tenemos NA o no. ¿Qué más tenemos? Bueno, en el caso de que las variables sean categóricas y no numéricas, no nos muestra alguno de los valores y nos dice cuántos valores distintos hay o únicos en esa variable. ¿Por qué son importantes estas funciones? Porque, como ya decía, normalmente un otra frame no vendrá o lo tendremos en R porque hemos leído un set de datos de algún sitio donde un fichero de una base de datos y en este caso, para nosotros, en principio, el fichero es desconocido, ¿vale? No sabemos, en muchas cuestiones, a lo mejor si tenemos las columnas que tienen que tener, pero queremos comprobar que efectivamente lo estamos leyendo bien, o sea, y me hicieron una posición de intrusión y sabemos las variables que hay, no hagamos un fichero, ¿vale? Pues de un estudio de la población, pero no tenemos las variables que contiene dicho conjunto de datos. Porque en estos casos son útiles de estas funciones para eso mismo, para ver los datos que tenemos, cuáles son las variables, qué cantidad de datos tenemos, cuántas registros tenemos, cuántas columnas. También, como comentaba, nos permite ver el tipo de cada una de nuestras variables. Por ejemplo, por defecto, si leemos un fichero que tiene una columna que es de formato fecha, esa columna no se va a leer con formato fecha, entonces se va a leer como cadena de caracteres. Entonces, o como factor, a la hora de querer, por ejemplo, ordinar el nivel de tan frente por fecha, puede ser que lo hagamos erróneamente, ¿vale? Por ejemplo, si tenemos el 1 de marzo, el 2 de marzo, bueno, si tenemos marzo, ¿no? y lo ordenamos y está como cadena de caracteres, no pondré el 1, el 10, el 11, por delante del 2, por ejemplo, ¿vale? Cuando está en el cierto, ¿vale? Entonces, ya digo que esta función no me permite ver cosas de este tipo, pues tengo una columna que es una fecha, sin embargo, no están formato fecha, después ya sé que la tengo que convertir, ¿vale? También es importante, como decía, sobre todo está marido, ¿por qué? Porque por un lado podemos ver los valores, pero los que tenemos en caso de que tenga un sin value, y por otro lado hay más, me hago una idea de la distribución de mis variables, en el caso de que sea numérica, ¿por qué? Como ya he dicho, veo el mínimo y el máximo, veo la media, la mediana, los partiles, así puedo ver la distribución que tiene incluso. Puedo ver si mi variable tiene un player, esto lo veremos más adelante, pero bueno, que son valores atípicos, ¿no? Que se salen, digamos, de mi distribución, o de lo que cabríamos hacer a que tendríamos que tener en los datos. Esto también lo podemos ver con Samadie, incluso muchas veces, pues hay datos que se escriben por defecto, que por ejemplo el típico 999, que se ponen muchas encuestas por defecto, si algo no se te llena, eso lo vamos a ver también con Samadie de manera fácil, porque, pues no tendría seguramente que el máximo de esa variable es 999, cuando en unos cuadros, imaginaos que estamos hablando de una variable que es la edad de una persona, obviamente se va a no nos cuadra, entonces ya digo que Samadie nos sirve bastante, para echar un vistazo rápidamente a nuestros datos, e incluso hacernos una idea, aparte de hacernos una idea de lo que tenemos, de que están posibles datos o errores de nuestros datos. ¿Qué más tenemos? Tenemos dos funciones, head y tail, que es lo que nos devuelve una muestra completa de todas las columnas de mi data frame. Head me devuelve las seis primeras filas de mi data frame, por defecto, y tail las seis últimas. Tienen además, pueden coger un segundo parámetro, y en el que le podemos indicar cuántas filas queremos decir. Si nosotros aplicamos la función de un head, simplemente con el data frame de F, no devuelve la primera fila. Imaginaos que tenemos la veinte y primera fila, pues podemos decirlo a G, ¿vale? Podemos usar G de F, 20 para decirselo. Ya digo que ahora veremos un ejemplo en F. Y para terminar, por esta parte tenemos, bueno, esto lo queremos animar más adelante, cuando veamos tratamiento de datos, pero otras funciones que podemos usar serían HIP y PLOT, que nos sirven para pintar histogramas o diagramas de puntos sobre variables de mi data frame. A continuación, tenéis un poquito explicado lo que yo acabo de explicar, pues aquí lo tenéis listo con palabras, y vamos a ver, vamos a irnos a R, a ver estas funciones con un ejemplo. Ayer veíamos esta parte, ¿no? Que creábamos un data frame, en este caso vacío, y en este caso un data frame con dos columnas, que además en este, cada una de las columnas es un vector que hemos definido previamente, y aquí le damos nombres a las columnas. Veíamos que a la derecha, en nuestro entorno, en RStudio, podemos ver, pinchar sobre, en este caso, el nombre de F, y se abre el data frame que hemos creado, con las dos columnas que hemos creado, perfectamente. Muy bien. ¿Qué más podemos hacer? Pues como hemos dicho, tenemos en este caso la función head, que lo que me permite es obtener las seis primeras filas de mi data frame. También podemos usar head con otro parámetro auxiliar, en este caso, por ejemplo, 10, pues esto lo que me va a devolver serían las diez primeras filas de mi data frame. Puedo también usarlo con números negativos, que lo que me va a hacer en este caso sería todo el data frame, excepto los dióltimos registros. Vale. he empezado a trabajar con este data frame, que no lo he presentado, pero no es un data frame que tiene por defecto cargado, por defecto R tiene algunos data frame que pone a nuestra disposición. Además, son bastante famosos, cualquier tutorial que veáis por internet o curso, va a usar este tipo de data frames, como Iris, MTKs, Fly, etcétera. Y bueno, este es uno de ellos. Lo que contiene este data frame, bueno, aquí lo podemos ver mejor con la función str que comentaba, lo que contiene serían pues todas estas columnas, ¿no? Son en total 32 observaciones y 32 filas y 11 variables, es decir, 11 columnas. Cada una de estas columnas puede hacer referencia a características de coches, ¿vale? Es decir, pues tenemos los cilindros, los caballos, MTKs, por ejemplo, serían millas por galón, ¿vale? Tenemos también el peso del coche, el número de engranajes, etcétera. Muy bien, entonces, como decíamos, con esta función str, nos podemos hacer una idea de todas las columnas que tenemos, del tipo de datos que tenemos, que en este caso serían numéricas, y de, nos muestra también por pantalla, algunos ejemplos de la primera, la primera fila, por así decirlo, del data frame. Con respecto a la función summary, que era la otra función que comentábamos, ahí vemos que, bueno, en este caso, todas las columnas que tengo de mi data frame son columnas numéricas, y lo que estamos viendo es que efectivamente tenemos algunos estadísticos de esas columnas, ¿no? Podemos ver, pues, el mínimo, el primer cuartil, el tercero, la media, la mediana, y el máximo, ¿vale? Veis que nos ponemos aquí, pues, hacer una idea de todas, de la distribución de cada una de mis variables, ¿vale? Pues, por ejemplo, esta, MPG, pues, va desde 10,4 hasta 33,9, los cilindros, pues, de 4 a 8, ¿vale? Hay algunas variables, en este caso, que realmente tendrían que ser categóricas, ¿vale? Porque, por ejemplo, AM, que hace referencia a si el coche es automático o manual, toma los valores 1 o 0, 1 en el caso de que sea automático, y 0 en el caso de que sea manual, por lo tanto, no tiene mucho sentido calcular la media, ¿no? Es para ello que en muchas ocasiones, en lugar de tener, pues, los datos de nuestro data frame en valor numérico, lo pasamos a un tipo de dato que vimos ayer un poco así de pasada, o una estructura más bien vista en un tipo de dato, que serían los factores, y los factores lo que me permiten es decirle a R que esta variable, por ejemplo, AM en concreto, en este caso, no es numérica, sino que es categórica, es decir, que el 0 y el 1 no me lo trate como números, no me trate como que el 1 o el doble, por ejemplo, bueno, el doble en este caso no, imaginaos que tenemos 0,1 y 2, no me trataría el 2 como el doble que el 1, simplemente si le digo que es categórica, me trataría pues cada uno de los valores como un valor distinto, punto, sin orden y sin nada, ¿vale? es decir, para eso sirven los factores, según ejemplo. Ok, entonces, como decía, estas dos funciones, SDR y Xamarin, muy importante, ¿vale? porque nos permite echar un vistazo rápido a nuestro data frame y ver bastantes cosas. Sí, en este caso, este data frame no tiene missing value, ¿vale? pero si tuvieses algún NA, aquí debajo del max aparecería NA, dos puntos y el número de NA para cada una de las columnas que tenga NA. Volvemos a la presentación. ¿Qué más podemos hacer con data frame? Pues una vez que tenemos un data frame, podemos añadir bien una fila, una o más filas, pues añadir filas y columnas a nuestro data frame, ¿vale? Para añadir filas, la función que se suele usar es la función rvine, ¿vale? rrow, rvine, a la que le pasamos como parámetros, bien un data frame y un vector, indicando una fila nueva, o bueno, más bien se le pasan dos datos en tiempo, ¿vale? Pero el segundo dato, puede ser que tenga solo un vector o una fila, ¿vale? y lo que hacemos sería añadir pues una fila a nuestro data frame original, por así decir, la primera data frame, ¿vale? ¿Cómo creamos columnas? También existe la función cbind, que sería el equivalente a rvine, pero para columnas, cd column, pero normalmente es verdad que hay otros métodos, otras formas de crear columnas, que se usan más que cbind, ¿vale? Vamos a verlo mejor en el código en r, y aquí vemos esta forma con rvine, sería la manera de añadir una fila, por ejemplo, en este caso, nuestro data frame mtk, ¿vale? Aquí le echamos con la función que vimos al principio, que es data.frame, estamos creando un data frame, que solo tiene una fila, y a este data frame, se lo estamos agregando a estas filas, se la estamos agregando a mtk, mediante la función rvine, por lo tanto, si ejecutamos esto, bueno, ahora mismo lo vemos aquí por pantalla, que esta última fila, veis que se llama SEAT, y tiene estos valores en los que hemos añadido, ¿vale? Si se la ejecutamos todos, pues nos aparece aquí a la derecha, mi data frame llamado bf, con 33 observaciones, vimos que mtk tenía 32, por lo tanto, ahora tenemos una observación más, 33, ¿vale? y aquí vemos todo nuestro data frame, en este caso, lo que vemos a la izquierda, es el nombre de las filas, ¿vale? Normalmente los data frames, no tendrán nombres en las filas, lo sabemos, pues sabemos tener nombres en la columna, porque si son nuestras variables, las que vamos a estudiar, nombre de las variables, pero en las filas no sabemos tener nombres, pero bueno, también es una opción, Se lo podemos dar, y pues sería este el caso, en lugar de ver aquí los índices, desde cero hasta x, que lo veíamos ayer, pues tenemos el nombre, como decía, tenemos una función, se va in, para añadir columnas, pero también tenemos otras opciones, por ejemplo, ¿cómo puedo añadir una columna a mi data frame? Puedo añadirla con el símbolo dólar, mediante el símbolo, el símbolo dólar, lo que hago es, bueno, en un primer lugar, puedo acceder a una columna, ¿vale? Si yo escribo de ese dólar, veis que me sale ahí automáticamente, toda la columna de mi data frame, y yo digo, vale, pues quiero seleccionar mpg, si ejecuto esto, aquí me aparece un vector, abajo en la consola, con los datos de mi columna mpg, incluso si quiero, pues lo puedo guardar, yo digo, mi vector mpg, va a ser, esa columna, entonces veis que me sale aquí a la derecha, me he creado esa variable, bien, pero ¿qué pasa? si yo intento hacer esto mismo del dólar, con una columna, columna 1, por ejemplo, que no existe, mi data frame, si ejecuto eso, me devuelve null, 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 recordad que vimos ayer, que significa variable vacía, empty, ¿vale? Por lo tanto, o sea, porque tenemos null, pues porque esa columna no existe, sin embargo, esto nos va a permitir, o sea, esta forma de acceder a columna, nos permite crear columnas nuevas, en el caso de que no exista, si yo hago una asignación, de esta forma, por ejemplo, digo 2, ¿vale? Se me va a crear una columna tan larga, digamos, con tantos valores, con tantos doces, como filas, tiene mi data frame de F, y esa columna, que se llama columna 1, se va a añadir a mi data frame de F, si lo abro, si lo abro, perdón, vemos que al final, siempre se añaden por el final, de esta forma, al final, tengo una columna que se llama columna 1, rellena de doces enteras, con 2, ¿vale? Aquí tenemos, bueno, la misma forma de crear una columna, con el dólar, con la función rep, lo que hace la función rep, es repetir, este número que le digamos aquí, tantas veces, como digamos aquí, en este caso, esto equivale a poner simplemente, un 1, ¿vale? Podríamos quitar esto, y poner simplemente 1, que es lo que hemos hecho arriba, con el 2, pero bueno, esta es otra forma, otra forma, rep 1, en row de F, lo que hace es, en row de F, en el row de F, lo que me devuelve, es el número de filas, que tiene mi data frame, en este caso, si lo ejecutamos, vemos que tiene 33, por lo tanto, rep 1, esto lo que me va a devolver, es un vector, de longitud 33, con 33, 1, por lo tanto, se lo asigno a, en este caso, creo una variable, que se llama new column, con este vector, si voy a abrir el data frame, de nuevo, veo que tengo, new column, con el valor 1, muy bien, ¿qué otra forma hay, para crear, un nombre de una variable, pues tenemos, esta otra forma, vale, bueno, para crear, perdón, una variable, no un nombre, una variable, con su nombre, vale, tenemos el data frame de F, ayer vimos, que con los coches, te podíamos indexar, un vector, y al indexar un vector, por ejemplo, si tenemos el vector, mpg, que hemos creado antes, si yo lo indexo, con los coches, y pongo el 2, lo que me devuelve, es el segundo, valor de mi vector, que en este caso, es 21, la segunda posición, de mi vector, vale, sin embargo, una matriz, la, para indexar, una matriz, más bien, tendremos que usar, dos parámetros, no solo uno, ¿por qué? porque una matriz, es un array bidimensional, mientras que un vector, es unidimensional, y solo usando, un numerito, podemos acceder, a una posición, para la matriz, necesitaremos, dos posiciones, vale, por lo tanto, en este caso, en la matriz, ahora veremos, cómo indexar, la continuación, vale, pero lo que tiene, sería una primera parte, que hace referencia, a las filas, y una segunda parte, separada por comas, que hace referencia, a las columnas, entonces, de esta forma, también podemos acceder, a una columna, igual que con el dólar, de mi data frame, en el caso de que exista, eso me devolverá, una columna de mi data frame, y si no existe, pues la puedo crear, de esta forma, vale, en este caso, la puedo crear, y aquí como la estamos creando, en lugar de darle un valor fijo, como en los casos anteriores, la estamos creando, a partir de otra columna, de una, de la columna, HP de mi data frame, dijimos que con el dólar, el dólar nos devuelve, esa columna, HP, lo veis abajo, en la consola, entonces, ahora estamos diciendo, vale, vamos a hacer una copia, de esa columna, de esta forma, si lo ejecuto, y me voy a mi data frame, veo que al final, se me ha creado, esta nueva columna, que efectivamente, es una copia, de mi columna, HP, que vemos, más hacia la izquierda, izquierda, también podemos, crear otra columna, a partir de dos columnas, que existen, por ejemplo, en este caso, hacemos la división, de una columna, que ya existe, entre otra columna, que también existe, vale, con esta división, lo que se va a hacer, es como cada columna, es un vector, ayer vimos, que en el caso, de los vectores, la división sería, elemento a elemento, el primero con el primero, el segundo con el segundo, y así, sucesivamente, en este caso, se hará igual, vale, elemento a elemento, entonces, lo que nos va a devolver, es un vector, igual de tamaño 33, con el resultado, de esa división, por lo tanto, se la podemos asignar, de esa forma también, a esta nueva variable, vale, la veremos, en nuestro data frame, al final también, y para terminar, pues, como hemos dicho, si aquí tengo un vector v, pues la función, se va a ir correspondiente, a R vain, pero para columnas, a la que, la que tomamos, perdón, como parámetro, el nombre de un data frame, y el nombre de un vector, en este caso, vemos aquí, también, nuestro vector v, que iba desde 1 hasta 33, vale, con respecto, a la indexación, de data frames, como comentaba, como en este caso, tenemos, filas y columnas, necesitaremos, dos números, uno para hacer referencia, a las filas, y otro para hacer referencia, a las columnas, además, si la fila, o columnas, nuevamente como digo, las columnas, tienen nombre, podremos hacer, podemos acceder, a esa posición, a ese elemento, mediante nombre, también lo veíamos ayer, con los vectores, si un vector tiene nombre, podemos indexar, con nombre, en el caso de la caja, igual, de hecho, lo que se suele hacer, en el caso de la caja, es indexar, por nombre de columna, vale, como acabamos de ver, una columna, la puedo seleccionar, además, además, de usando, digamos, la segunda parte, de los corchetes, lo que va a continuación, de la coma, también, la puedo seleccionar, con el símbolo, del dólar, como hemos visto, o, simplemente, poniendo el nombre, de la columna, entre corchetes, vale, si indexamos un metaframe, con corchetes, y no ponemos, una coma, solo tiene un elemento, eso, automáticamente, sabe, que hace referencia, a las columnas, vale, bien, si le ponemos el número, a una columna, o bien, un numerito, sabe, si no tiene comas, automáticamente, se va a la columna, por lo tanto, si ponemos, de fe, entre corchetes, uno, se va a ir automáticamente, a la columna, número uno, la primera columna, mientras que, si ponemos, de fe, un uno, y una coma, y dejamos el segundo libro, por ejemplo, como ya tiene la coma, sabemos que la primera posición, hace referencia a las filas, y la segunda, a las columnas, como vemos aquí escrito, vale, por lo tanto, si yo indexo el metaframe, con un uno, y una coma, lo que me va a devolver, no es la primera columna, sino la primera fila, de mi metaframe, vale, según, como, indexemos mi metaframe, como hemos visto, hay varias formas, obtendremos, como resultado, otro metaframe, o un vector, así que cuidado, le digo, cuidado, porque en muchas ocasiones, lo queremos hacer a indexar un metaframe, para continuar nuestro programa, con otra serie, otra serie de operaciones, o de funciones, y cuidado, porque lo mismo, nos pensamos, que siempre hay indexar un metaframe, no va a devolver a todas las filas, y no vale, en el caso de indexar filas, siempre vamos a tener un metaframe, vale, si de esas filas, en el caso de indexar, varias columnas, obviamente, como son varias columnas, vamos a enseñar una de raíz, pero, cuando indexamos una única columna, hay que tener un poquito de cuidado, porque según como la indexamos, de la forma, hemos visto que hay 4 o 5 formas distintas, de indexarla, según como lo hagamos, o no tenemos una, un vector, o una otra serie, con una única columna, columna, vale, vamos a pasar a, a ver otra vez, para ver la indexación, en este caso, vamos a indexar filas, como comentaba, siempre que queramos indexar filas, lo tenemos que hacer, entre corchetes, y poniendo una coma, y tiene que ser la primera parte, de la coma, esa primera parte de la coma, hace falta, para indicar, que estamos indexando filas, vale, entonces, df1 coma, lo que nos devuelve, sería la primera fila, de nuestro data frame, si lo abrimos, vemos que, efectivamente, eso que nos ha devuelto abajo, en la consola, en nuestra primera fila, en este caso, por ejemplo, lo que nos devolvería, serían, toda la fila de mi data frame, salvo, la última, recordad, que con el número negativo, lo que le estamos diciendo, es que queremos todo, excepto esto, en este caso, en el row ddf, lo que me devuelve, es un 33, que son el número de filas, de mi data frame, y de esta forma, indexando con, menos 33, lo que obtengo, son todas las filas, de mi data frame, vale, o sea, la última columna cortada, vale, pero, si vais para arriba, lo veis, todas las filas, del data frame, excepto la última, de esta forma, obtengo, desde la fila 1, hasta las 5, de mi data frame, cuidado, que si quito la coma, lo que estoy indexando, serían columnas, si quito la coma, lo que obtengo, serían, las 5 primeras columnas, de mi data frame, y no las 5 primeras filas, vale, veis la diferencia, por eso digo, siempre que queramos filas, tenemos que poner, la coma, al igual que vimos, con vectores, el data frame, también lo puedo indexar, con una condición booleana, es decir, con un vector, de true y false, en este caso, por ejemplo, estoy diciendo, a ver, la variable hp, los caballos, de mi data frame, aquí estoy preguntando, cuando es mayor que 150, si ejecuto esa parte, solo me devuelve un vector, del mismo tamaño, que mi columna, es decir, con 33 valores, llenos de true y false, habrá un true, en el caso de que esta columna, tenga un valor, mayor que 150, en la segunda parte, digamos, de mi condición, lo que estoy comprobando, es que esta misma columna, sea menor que 200, entonces tendré otro vector, lleno de true y false, en el caso de que mi valor sea menor que 200, tendré un true, como estoy componiendo, por así decirlo, las dos comparaciones, mediante la empresa, recordad ayer que era and, lo que me va a devolver, es true, en el caso de que las dos condiciones, de la izquierda derecha, sean verdaderas, y false, en el caso de que al menos una de ellas, sea falsa, por lo tanto, si vemos abajo, tendríamos que buscar, por ejemplo, en esta posición, vemos un true y true, pues en este caso, me devolverá un true, esta composición, vale, es decir, si ejecuto, solo esta parte, igual, obtengo un vector, de longitud 33, donde tengo true, solo, en el caso de que las dos condiciones, sean verdaderas, vale, ahora, como estoy indexando, mi data frame, la parte de la fila, porque tengo la comita, en los cochetes, la parte de la fila, la estoy indexando, con ese vector, lleno de true y false, lo que me va a devolver, serán las filas, donde ahí, haya un true, es decir, en este caso, por ejemplo, si nos ponemos a contar, 1, 2, 3, 4 y 5, la fila número 5, tiene un true, pues esa fila, me la va a devolver, y así, con el de true, vale, lo ejecutamos, vemos que obtenemos, unas cuantas filas, con la fila correspondiente, a los true, que había en el, en el vector, de arriba, esta forma de indexar, un data frame, es muy importante, que la entendáis, porque se usa, mucho, 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 en nuestro día a día, a la hora de trabajar, con datos, por lo tanto, es importante, que entendamos, esta forma, de indexar, vale, hay otra forma, de obtener esto mismo, que no sería, indexando, sería con una función, que es upset, su conjunto, a la que le pasamos, con un primer parámetro, el nombre, el miniatra frame, y como segundo parámetro, la condición, la misma condición, que antes, esto es exactamente lo mismo, que lo que hagamos, de hacer arriba, vale, si es verdad, que normalmente se usa, lo de arriba, pero bueno, es exactamente lo mismo, vale, bueno, podemos ver, la indexación en filas, a continuación, vamos a ver, la indexación en columnas, bueno, ya hemos introducido, antes un poquito, en este caso, tendríamos la indexación, como hemos visto, indexando una columna, o digamos, extraemos una columna, con el símbolo del dólar, si lo ejecutamos, vemos que lo que me devuelve, es un vector, vale, si lo hacemos de esta forma, me devuelvo un vector, con esa columna, como ya hemos visto, en varias ocasiones, una columna de un data frame, es un vector, también podemos indexar, de esta otra forma, con el cortete, y las dos posiciones, de mi data frame, es decir, antes hemos visto, que rellenando, la primera parte, de mi cortete, y poniendo una coma, y dejando la segunda parte libre, lo que obtengo, son filas, si hago lo mismo, pero dejando la primera parte libre, y rellenando la segunda parte, lo que obtengo, son columnas, vale, por lo tanto, de esta forma, lo que voy a obtener, es lo mismo que antes, mi columna que se llama, HP, también puedo, llamar, o indexar, mis columnas, mediante posición, en este caso, lo que estoy pidiéndole, es la columna, número 4, cuidado, con esta forma, de indexar, vale, en el caso de la, de la columna, siempre es mejor, que indicemos con nombre, vale, porque siempre vamos a tener, controlado, por nombre, obviamente, siempre tenemos, columna, nos estamos refiriendo, sin embargo, por posición, es un poco delicado, porque, porque yo que sé, en mitad de nuestra, código podemos tener, podemos eliminar, a lo mejor una columna, yo que sé, la segunda columna, y de pronto, ahora empezamos la cuarta, y la cuarta columna de antes, ahora, en la quinta, digamos, desde el principio, entonces, muchas opciones, si no nos acordamos, que haremos eliminar una columna, o que hemos insertado, una columna nueva, pero por el centro, por la mitad, digamos, no hace falta, no siempre se inserta al final, a veces, lo podemos insertar al principio, y tal, voy a la orden de nuestra columna, ha cambiado, o a la hora de seleccionar, columna, haciendo un select, que luego veremos, podemos cambiar el orden de nuestras columnas, y ahora estamos, accediendo a la columna por posición, y no controlamos, del todo, a qué columna estamos accediendo, por lo tanto, mucho cuidado, con esto, vale, mucho cuidado, con esta forma de, de indexar, ya digo, que lo mejor, lo recomendable, sería siempre indexar columnas, con nombre, por su nombre, vale, bueno, qué más podemos hacer, para la indexación de columnas, pues, como comentaba, si en los corchetes, no pongo una coma, automáticamente, entiende que son columnas, aquí veis, que he indexado con HP, sin poner coma, ni nada, y pues me devuelve la columna HP, de igual modo, de esta forma, vale, si pongo el numerito, me devuelve la cuarta columna, recordad, si después del 4, pongo una coma, es la cuarta fila, una fila, veis, si quito la coma, es una columna, que es lo mismo, que si pongo la coma, y relleno en la segunda posición, de esta forma, veis que, tanto de esta forma, como de esta, me ha devuelto, un data frame, con una columna, veis que tengo aquí el nombre, y esta columna, sin embargo, de esta primera forma, por ejemplo, lo que me devolvía, es algo así, que es lo mismo que, cuando escribo un vector, por ejemplo, el vector V, que es lo definí antes, veis, me sale de esa forma, por lo tanto, a esto es lo que me refería, cuando en la presentación, en el PDF, he comentado, que en algunas ocasiones, devolverá vector, y en otras ocasiones, devolverá un data frame, dependiendo, aquí lo tenemos comentado, de cómo se haga, la indexación, tendrá una cosa u otra, vale, en este caso, por ejemplo, también puedo indexar, una columna, poniendo un doble colchete, y también obtendré, un vector, y bueno, por último, podemos seleccionar, más de una columna, de mi data frame, poniendo, por ejemplo, la segunda posición, un vector, recordar que el vector, lo tenemos que empezar, con la función C, poniendo un vector, con varias columnas, bien con varias posiciones, que ya digo, y repito, que no es lo, no es lo ideal, vale, o bien con varios nombres, que sería lo suyo, en este caso, obviamente, como tenemos varias columnas, siempre, vamos a obtener, como resultado, una cafe, que más cosas, podemos hacer, con un data frame, y que es bastante útil, ya lo último, que vamos a ver, de momento, de los data frames, pues tenemos, unión de data frame, no unión, no entendiendo la unión, como, como juntaron, otra fin, con otro, que sería más bien, y rebaño, que van, pegar una terrenada, otro bien, por columnas, o por filas, sino, unión de data frame, que contiene, distintos datos, quizás, pero con una columna, mínimo, una columna en común, esto que es, para los que sepáis, otro lenguaje de programación, o para los que sepáis, para los que les dejó, con una base de datos, tipo SQL, equivale a un join, de SQL, o un mes, o join, de otro lenguaje de programación, como vamos a combinar, todo esto, vamos a ver, quizás más fácilmente, seguro, lo vamos a entender mejor, cuando veamos el ejemplo, ahora en este vale, pero esto, de que te imagina, que tenemos, todo el data frame, x, y en una cafe, tenemos, pues datos relativos, a una población, y tenemos, pues su DNI, su nombre, y la altura y el peto, de esta persona, por ejemplo, y en otro data frame, tenemos también el DNI, y, pues el número de hijos, que tiene, y el empleo, por ejemplo, y digo, vale, pues quiero unir, estas cosas a la frame, de manera que, obviamente, el que tiene el DNI, x de aquí, tiene que ir con el DNI, aquí de aquí, no unirlo, obviamente, a la misma persona, la tengo que considerar, en la misma misma registro, si no, haría las cosas mal, es decir, si aquí tengo el nombre, la altura y la edad, de fulanito, en el otro data frame, o sea, quiero unirlo, y rellenar las columnas, con el número de hijos, y el empleo, de esta misma persona, entonces, como me aseguro, que efectivamente, el que se lo esté haciendo bien, porque yo puedo decir, vale, junto, o sea, uso, para juntar las columnas, una parte y otro, y añade las columnas, y la junto, ya está, ya lo tengo, no, cuidado, vale, porque puede ser, que obviamente, no tengamos, pues, el mismo orden, porque bueno, podemos pensar, vale, puede ordenar, por denis, y junto a los otros, vale, pues, imaginaos, que no, no, tengo más datos, que en otros, y ya, le he ordenado, pero, el décimo valor de uno, el décimo registro de un, el décimo registro de un, el décimo de los otros, eso es un problema, vale, teníamos ahí, dato inconsistente, ¿vale?, teníamos, mezclando información, de una forma incorrecta, vale, por lo tanto, por eso surge, o existe el mes, o yo, bueno, para los que sean más, para los que trabajan más, con Excel, por ejemplo, sería el VLOOKUP, o el buscar V, de ese, vale, lo que lo que me hace, pues, en este caso, sería buscar, dos columnas, de una columna, cada una de mi data frame, que tenga la misma información, en este ejemplo, que ponía el DNI de la persona, esta columna, hace referencia, a la misma variable, a la misma métrica, entonces, me va a buscar esa columna, y va a apuntar, mi droga frame, teniendo en cuenta, los datos de esa columna, de esta columna, en el DNI, en la otra tabla, en el otro data frame, cuando coincide los DNI, me va a apuntar, los datos de un único recito, vale, tenemos, bueno, tenemos la función me, toma, como digo, dos data frames, aquí, y luego tiene un parámetro, que es by, para indicarle, por qué columnas, queremos hacer, es decir, qué columnas, queremos que miren, un data frame, un data frame, para unirlas, para buscar la coincidencia, en este caso, que en el punto, que estaba poniendo, tenía la columna DNI, entonces, si en los dos data frames, esa columna, tiene el mismo nombre, va a componer, by, igual a, el nombre de la columna, por ejemplo, DNI, y ya me va a buscar, me va a unir, los datos de fin, por esa columna, sin embargo, puede ocurrir también, que tenga, el DNI, en uno de los data frames, ya me DNI, DNI, DNI sin puntos, por ejemplo, en el otro data frame, DNI separado, dos puntos de punto, en el punto, y entonces, en este caso, si yo pongo un by, igual a DNI, ya no me lo va a hacer bien, bueno, que de que me va a dar error, porque, porque esta palabra DNI, no me la va a encontrar, esta variante, no me lo va a encontrar, el otro, el otro salida, por lo tanto, en este caso, existe un argumento, que llaman by, punto X, y va a ir punto, y a los que le tengo que decir, a cada uno de estos argumentos, cuando se llama la columna, en cada una de mis chambres, vale, si yo tengo la primera tabla, a la que llamo X, por la variable DNI sin puntos, pues en el by, punto X, pondré DNI sin puntos, y si la segunda tablita, la que se llamaría Y, tiene DNI con puntos, pues se le toco poner ese nombre, al argumento by punto fin, vamos a ver ahora, ejemplo, y bueno, y por último, la función mes, también puedo tomar, otro argumento, sería el argumento, o el punto X, o el punto Y, que lo permite decir, vale, imaginamos, que yo tengo, en el primero tablín, tengo 10 registros, y en el segundo tablín, tengo 8 registros, entonces, obviamente, al hacer el mes, de los 10 registros, que tienen el primer tablín, solo voy a encontrar, como mucho, 8 registros, y digo, como mucho, que tenemos con los 8 registros, de mis 1, de la cajín, ni siquiera son los mismos, que tengan el primero, a lo mejor, que no coinciden tres, imaginemos, que los 8 son los que tienen tres, entonces, por defecto, lo que va a hacer, es buscar, todos los coincidentes, y devolverme, lo que coincidan, y solo los que coincidan, por lo tanto, en este caso, como solo coinciden tres, el resultado del mes, será un nuevo data frame, con tres registros, los tres registros, que me coincidían, con todos los valores, vale, con toda la columna, eso es lo que hacemos, por defecto, vale, y por qué hacemos, por defecto, esto, pues porque por defecto, esta función, tiene el valor, all, el argumento all, igual a true, igual a verdadero, vale, perdón, igual a false, vale, entonces, all, igual a false, significa que no quiero, todos los registros, solo, los que me coincidan, que serían estos tres, vale, pero sin embargo, yo puedo poner, este argumento, con el valor, con el valor, esto significaría, que yo quiero, todos los registros, de mi data frame, independientemente, de si, lo estoy encontrando, en el otro, o no, es decir, en este caso, hemos dicho, que tengo, 10 registros, en el primero, y ocho, en el segundo, de los que se han ocurrido, entre, por lo tanto, en total, tengo 15 de negrito, si yo, al hacer un mes, de otro, de café, impongo, alt, igual a true, lo voy a tener, en un café, con los 15 de negrito, pero que va a pasar, que en aquellos de negrito, donde no tenga cruce, vale, de los 15, de lo que hemos puesto, entre, hemos visto, en la vida de negrito, donde no tenga cruce, hay datos, que voy a tener vacío, por ejemplo, lo tengo en la primera tablita, y no en la segunda, puede ser en el número de hijos, ni el empleo que tiene estas personas, y dice, es decir, si el TNN lo tengo en la segunda tabla, pero no lo tengo en la primera, pues tendré el número de hijos, y el empleo, pero no la altura, y el peso de esta persona, vale, eso sería con Paul, y también, hay otra opción, que sería, o el punto de aquí, o el punto de, que lo que me permite decirle, vale, no quiero todos, en este caso, no quiero los 15, pero quiero todos los de mi primera tabla, por ejemplo, es decir, de estos días que tengo, en el café, los quiero todos, y del otro, pues, vale, voy a rellenar los que me coincidan, pero lo que quiero del otro, me da igual, eso sería, decirle que quiero los del primero, sería decirle que, o el punto X, es igual a true, eso es lo que hace, es que lo hace todo, por lo que tengan el primer ataque, y lo del segundo, me da igual, perderlo, y el punto y hace lo contrario, es decir, o el punto y lo que hace, busca los coincidentes, y además, me quedo, también con todos los requisitos, que no han visto en una relación, independientemente, de que no lo tenga en el primero, vale, para terminar, y ahora no os preocupéis, que voy con el turno de, de preguntas, vale, vamos a ver, esta parte de MNR, que lo vamos a entender, bastante mejor, si me defino, dos data frames, de esta forma, el de ese punto X, y ese punto Y, bueno, lo llamo X e Y, aquí, de ese punto X, pero podría llamarlo, de F1 y de F2, no, de X y la Y, a la que hacía referencia, en el, al explicar el MET, por qué, porque bueno, por definición, MET, tiene su argumento, que se llaman así, lo vemos aquí, MET, por definición, a su argumento, pues el primero, le llama Y, X, y luego, lo que comentaba, vale, pero no hace falta, que nuestros, la gente llaman, X y Y, se pueden llamar, como sea, de hecho, aquí no se llama Y, X y se llama, hasta fin punto, de ese punto X y de ese punto Y, vale, entonces, si vemos lo que tienen, cada uno de mis de CACEN, vemos que D, F tiene dos columnas, con uno y con dos, y la columna 1, en numérica, con uno en numérica, de uno hasta diez, y la columna 2, son letras. Por otra parte, si me voy a DFI, veo que la columna 1, tengo números desde el 5 hasta el 20, y en la columna 2 tengo letras, por lo tanto, por ejemplo, si os fijáis en la primera columna, realmente comunes, solo tengo desde el 5 hasta el 10, vale, porque del 1 al 4, aquí no está, si ordenamos, vemos que no, que está en orden, y del 11 en adelante, no está en el otro, por lo tanto, solo tengo en común, desde el 5 hasta el 10, vale, entonces, yo ahora digo, vale, voy a hacer, voy a llamar a mi función MECH, y a mi función MECH, ¿qué le paso? Como primer parámetro, uno de mi data frame, como segundo parámetro, el otro data frame, y en el parámetro BY, le digo la columna por la que quiero hacer el join, vale, si aquí no le digo ninguna columna, es decir, esto lo puedo obviar, y quedarme solo con esta parte, en este caso, lo que va a hacer es, vale, me va a buscar en ambos data frames, las columnas que se llamen iguales, y va a hacer el MECH, por esas dos columnas, tres o cuatro, que se llamen igual, vale, porque no solo se puede usar una columna para hacer el MECH, podemos usar todas las que queramos, entonces, en este caso, si no le digo nada, como en mis dos data frames, las dos columnas se llaman igual, iría a buscar, por ejemplo, si en este caso, el número 5, de la columna 1, está aquí también en la columna 1, también, miraría si la columna 2 tiene el mismo valor, en este caso, E y E, en este caso, si tienen el mismo valor, por lo tanto, al hacer el MECH de esa forma, se me juntarían estas dos columnas, pero si la columna 2 tuviese otro valor, tampoco me haría el MECH, vale, entonces, cuidado, entonces, si yo en el join no le digo nada, lo que haría sería, buscarme todas las columnas de una taxa y de otro, que se llamen igual, y me intentaría buscar, digamos, coincidencia con todas esas columnas, en este caso, yo digo, vale, no, solo quiero que me use la columna 1, es decir, para hacer el cruce, solo quiero que se fije en la que se llama col 1, entonces, se lo digo en el parámetro by, de esta forma, si ejecuto esta parte, veo que en el join, efectivamente, solo tengo la columna 1, desde 5 hasta 10, que eran las que coincidían, en dfx y dfi, vale, y luego en las otras dos columnas, pues se me han rellenado con los datos que tenían en cada uno de los casos, en este caso, pues coincide, vale, pero no tiene por qué coincidir, de hecho, vale, bueno, y voy a decir, puedo hacer que no coincide, pero bueno, para no liaros más, lo voy a dejar así de momento, entonces, ya digo, join, lo que me busca serían, por defecto, los comunes, que haya en la columna que yo le estoy diciendo, en este caso, col 1, que me puedo hacer, pues añadir el otro parámetro que veíamos, que era all, y all, por un lado, puede ser all.x, all.y, o simplemente all, si hago all.x, lo que va a hacer es, mirar, el primer data frame, vale, x siempre hace referencia a lo primero que pongamos, e y hace referencia a lo segundo, ya digo, independientemente, de si el nombre de mi data frame, es este, vale, es decir, no hace falta que sea, que se llame en x y, era simplemente para aclarar, digamos, para que entendáis mejor a la hora de explicarlo, pero vamos, si os leía podéis cambiar el nombre, no os preocupéis, entonces, all.x, como digo, hace referencia al primer data frame, por lo tanto, si yo le digo all.x igual a true, vale, que por defecto, no es true, si digo all.x igual a true, lo que me va a hacer es, quedarse con todos los registros, que hay en mi primer data frame, independientemente de que tengan coincidencia o no, con mi segundo data frame, por lo tanto, vamos a ver, que tengo efectivamente, todos los registros, desde el 1 hasta el 10 de mi primer data frame, y sin embargo, del 1 al 4, no tenemos coincidencia, esos valores no los tenemos en el segundo data frame, por lo tanto, como decía, van a aparecer en ellas, que son missing values, vale, lo mismo, con el right join, es decir, lo mismo, si lo que quiero es quedarme con, todos los valores de mi segundo data frame, y no del primero, en este caso, tendría que poner all.y igual a true, en este caso, tendríamos todos los valores de mi segundo data frame, si ejecuto esto, vemos que tengo los valores, desde 5 hasta 20, pero desde el 10 en adelante, nosotros solo tenemos coincidencia, el 5 al 10, por lo tanto, del 11 más bien, hasta el 20, en esta columna, correspondiente a mi primer data frame, tendría un na, y en la otra columna, pues, lo tengo relleno con los valores que corresponden, y por último, también podríamos tener, all, simplemente all, igual a true, que lo que me hace es un full join, es decir, me une, tanto el primer data frame, como el segundo, independientemente de que coincida, bueno, obviamente, para los valores en los que coinciden, me va a cruzar el resto de columnas, y cuando no coincide, pues, me saldrá na, es decir, desde la 1 a la 4, como es de mi primer data frame, pues, tengo sus datos, y para los otros, tengo na, de las 5 a la 10, tengo datos en ambos casos, porque me coincide, y de las 11 en adelante, solo tenemos los datos correspondientes a la segunda columna, porque en el primer data frame, no existen esos valores, por lo tanto, tengo na, ¿vale? Entonces, bueno, ahora ha llegado el turno de preguntas, eh, así que, bueno, correspondiente a toda esta parte que hemos visto, dos o tres minutitos para contestar, si tenéis alguna, alguna duda, otro compañero en el chat, vale, se pueden llamar como quiera, de hecho, hemos visto, bueno, aquí, por ejemplo, el join, join, hemos visto el otro que se llama en mente, car, vale, es decir, pueden tener el nombre que queráis, para importar datos, están preguntando de MySQL y tal, no os preocupéis, ahora a continuación viene una parte que sería de importación de datos, es verdad que como ejemplo, digamos, ahora vamos a importar datos desde un CSV, pero comento y está en el, en el, en la presentación, eh, todos los, bueno, algunas librerías para, para importar datos desde MySQL, o desde otra base de datos, vale, además, bueno, también, no lo comenté ayer, pero bueno, en cada una de las presentaciones, tenéis al final una parte de materiales y referencia, vale, tenéis algunos libros, de referencias e incluso algunos enlaces a tutoriales o, o a páginas web, eh, con algunas chuletas que tienen por ahí de, 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 de las funciones más usadas en el resto. Vale, si se pueden eliminar columnas y filas, hay varias formas, una de las formas sería asignar a esta columna o a esta fila el valor nul, como el valor nul, nul en mayúscula, hemos visto que significa el vacío en R, pues si a una columna o a una fila le asignamos el valor nul, lo que hacemos es eliminarla, vale, pues como decirle, pues te quedas vacía, vale, otra opción que se hace también bastante, pues, hacer un, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, podemos hacer un select, es decir, seleccionar, como si fuese SQL, no, seleccionar X columnas, y en el select tenemos dos opciones, bien, le podemos decir, las columnas que queremos, es decir, imaginaos que tenemos una otra fila con 20 columnas, y queremos 3 o 4, pues dentro del select podemos escribir los nombres de esos 3 o 4, y otra opción que tenemos sería, dentro del select, si yo es de las 20 columnas, quiero todas menos 1, o todas menos 2, que sería como eliminar 1 o 2 columnas, en el select, en lugar de decirle las que quiero, le digo las que no quiero, como, poniendo por delante del nombre, un menos, lo veremos luego, ¿vale? Vale, me piden por ahí un ejemplo de byte.x y byte.y, mira, pues, por ejemplo, en esto mismo que hemos visto, imaginaos, bueno, en esto mismo se puede hacer así, es decir, yo digo, tengo mi data frame, y aquí pongo byte.x y lo mismo con byte.y, eso es lo que significa es, lo que significa es, es que aquí le estoy diciendo el nombre de la columna que quiero que mire, en mi primer data frame, pero ya digo que no hace falta que sean en x y, ¿vale? Voy a quitarlo para no líarnos, por así decirlo, entonces voy a generar mi data frame de f1 y de f2, y aquí uso de f1 y de f2. Sin embargo, los parámetros byte.x, byte.y y byte.x y byte.y se tienen que llamar así, ¿vale? ¿Por qué? Porque es como se llama la definición de la función mes, ¿vale? Lo veis ahí en la ayuda. Entonces, de esta forma, yo le digo, vale, pues, de mi primer data frame, x siempre hace referencia al primero que yo le pongo aquí, y e y al segundo. Entonces, de mi primer data frame, fíjate en la columna que se llama col1, y de mi segundo data frame, fíjate en la columna que se llama col1. ¿Qué pasa? Que en este caso, como es un poco redundante, porque las dos se llaman igual, basta con poner byte, ¿vale? Por lo tanto, esto sería como escribir más, que no pasa nada, se puede, se puede hacer, pero es como ponerte el cinturón de seguridad en el sofá de tu casa, ¿no? Que no pasa nada por ponértelo, pero, pero no hace falta que te lo ponga, Como que sobra, pues en este caso igual. Entonces, ¿cuándo si es útil? Pues imagínate que yo en mi data frame 2 lo he llamado de otra forma, la col, la primera columna se llama col barra baja 1, por ejemplo, ¿vale? Y lo ejecuto, entonces en mi data frame 2, veo que tengo col barra baja 1. Bien, pues yo ya no puedo hacer esto, porque si hago esto, me dará error. ¿Por qué? Porque no encuentro ninguna columna barra baja, perdón, ninguna col1 junto en mi data frame 2. Sin embargo, aquí se lo puedo decir, digo, vale, pues en el primer data frame, que es el de f1, busca la col1 y en el segundo data frame, que es de f2, vas a buscar col barra baja 1 y lo ejecutamos, ¿vale? Y vemos que el join, pues no lo ha hecho bien, ¿vale? Esa sería una forma de usarla. Muy bien, bueno, vamos a seguir, veo que no hay más preguntas por ahí, es que está en este momento, vamos a seguir con la siguiente parte de la sesión. Y bueno, tenéis un ejercicio, ejercicio estrés, que hacen referencia a esta parte precisamente de los data frame, ¿vale? ¿Qué vienen ahora? Funciones. Bueno, ya hemos visto funciones, varias funciones, más de una en el, por ejemplo, la función zoom, la función min, que veíamos ayer, la función c, para generar un vector, para crear un vector en una función también. Es una función, hemos visto que tiene un nombrecito, y luego se abren paréntesis, dentro de los paréntesis, toma argumentos, ¿vale? Y con estos argumentos, va a hacer operaciones, por ejemplo, la función mes, que es la última que hemos visto, pues tiene el nombre mes, y entre paréntesis, toma varios argumentos, toma el nombre de dos data frames, luego la columna por la que va a ser el mes, etcétera. Otra función que hemos visto, es de R para data frames, o Samani para data frames, ¿vale? Es decir, todas estas funciones, son funciones, eh, eh, que se, usan y señal, predefinidas, en R. Las que hemos visto hasta ahora, están predefinidas en R base, es decir, al importar R, ya están predefinidas. Y otras, para, para otras, es necesario, instalar, y cargar una librería en R, que como comentaba, también ayer de pasada, la librería de R, lo que nos permiten es ampliar la funcionalidad base de R, es decir, son paquetitos que contienen muchas funciones, definidas por alguien que ha considerado que son útiles de estas funciones, y nos la pone a disposición de todos nosotros, de la comunidad de R. entonces nosotros podemos instalar e instalar esta librería, y usarla, entonces eso sería otro tipo de funciones, eh, también que podemos usar directamente, pero, además de esto, obviamente también podemos crear nosotros mismos nuestras propias funciones, ¿vale? Y de qué sirve esto, pues por ejemplo, si nosotros tenemos una parte de código, que vamos a repetir muchas veces, muchas veces con distintos data frames, imaginaos que siempre queréis lo que se coge la segunda columna y multiplicarla por dos horas, y luego la segunda columna y multiplicarla por dos horas, así muchas veces, digo, vale, pues me puedo, en lugar de estar repitiendo todo el rato, la misma sentencia, a ver, en este caso una tontería, porque esto que dice, una línea de código, imaginaos un bloque de código, más grande que vamos a repetir muchas veces, pues me creo una función, le doy un nombre, le doy unos parámetros, de entrada, vamos a ver cómo, y digo, vale, en lugar de repetir, todo el bloque de código que quiero repetir, todas las veces, lo que hago es simplemente llamar a esta función, poner el nombre de mi función, y darle como input los parámetros que quieras, vale, entonces, ¿cómo se hace esto? Pues la forma de escribirlo es muy parecida, a la que veíamos ayer, perdón, con los condicionales, las incondicionales, o los bucles, y como es esto, pues esto sería, el nombre de mi función, bueno, tengo que poner el nombre de mi función, y el operador de asignación, la flechita, vale, como para asignarle un nombre, a continuación, la palabra function, de función, y entre paréntesis, los argumentos que quiero que mi función tome, vale, o más bien los inputs que yo le voy a dar a mi función, en lo de ejemplo ya digo, lo vamos a entender mejor, y después de cerrar el paréntesis, tengo que abrir y cerrar llave, igual que hacemos por ejemplo los bucles, y dentro de esta llave es donde voy a decir, realmente lo que quiero que haga mi función, donde voy a definir, en mi código, vale, los argumentos, digamos que yo le voy a dar a mi función, pueden ser que sean input obligatorios, es decir, que yo, dígamele cada vez que voy a usar esta función, tengo que obligatoriamente darle estos valores de entrada, o pueden ser input opcionales, es decir, por defecto al definir mi función, vamos a verlo, puedo darle valores a mi argumento, de tal forma que al usarla, no sea necesario que le diga ningún parámetro de entrada, vale, de hecho hemos visto algún caso de este tipo, para recordar por ejemplo la función head, que hemos visto, para los data frames, por defecto, toma, o sea, lo obligatorio, digamos que le tenemos que dar solo, es el número de data frames, y por defecto que hace, nos devuelve las seis primeras filas de mi data frame, que pasa, que yo he dicho, vale, pues puedo darle opcionalmente, solo si queremos, un segundo argumento a la función head, que sería el número de filas que quiero que me devuelva, hemos visto el ejemplo, que lo usamos con 10, en este caso me devuelve las 10 primeras filas de mi data frame, eso sería, en lo que se llama un argumento opcional, porque al final, pues porque por defecto, tiene designado un valor, que en este caso es el valor 6, por defecto, vale, cuando solo definen una función, podemos hacer lo mismo, definir funciones, que tengan argumentos que por defecto, tienen un valor, y por lo tanto no es obligatorio, pasarles algún momento a la hora de usarla, para decirle, dentro de mi función, puedo tener muchas líneas de código, en muchas operaciones, pero, si, para indicar la función, que es lo que quiero que devuelva, realmente, necesito usar la palabra return, vale, return, y te ponen decir, lo que quiero que devuelva, es lo que me va a devolver mi función, al ejecutarla, vale, este parámetro return, o esta función, no es necesaria, no es obligatorio, en este caso, en el caso de R, en el problema, es decir, no es obligatorio usarla, vale, pero si es recomendable, porque así, nos damos cuenta, más rápidamente, de que lo que nos está devolviendo, la función, vale, es decir, es más fácil, la lectura, ahora vamos a verlo, lo que hacemos, bueno, esto, casi que mejor verlo, con el código, vale, vámonos a R, abrimos otro script, el xy número 5, que es el correspondiente a las funciones, vamos a limpiar nuestro entorno de trabajo, un poco, muy bien, uy, perdón, que me he ido a otro, vale, tenemos aquí, como, como decía, pues bueno, como, como hay, como estaba escrito, en la presentación, una forma, básica, o la estructura básica, para crear una función, vale, en este caso, esto sería, el nombre de mi función, y a continuación, tenemos que poner, la flechita, de la asignación, y la palabra clave, y entre paréntesis, todos los argumentos, que quiero que esa función, coja, vale, en este caso, he puesto x, estos argumentos, son valores, o variables mudas, vale, es decir, la puedo llamar como quiera, y luego al usar mi función, se llamarán, pues como sea, vale, no tienen que llamarse, obviamente iguales, vale, entonces, en este caso, pues, estaré diciendo, que tengo una función, que solo coge un parámetro, como argumento, y a continuación, abro y cierro llaves, y aquí dentro, tendría que poner, todo lo que quiera, que mi función, haga, vale, una vez que yo la use, entonces, un primer ejemplo de función, sería, el siguiente, do something, este sería el nombre de mi función, esta función, toma, como parámetros, dos valores distintos, tiene dos argumentos, en el primer lugar, el argumento a, y el argumento b, vale, además, veis aquí, que pongo, b igual a 1, eso significa, que por defecto, mi argumento b, va a tomar el valor 1, es decir, que yo lo uso en mi función, si no le digo, un segundo argumento, ese segundo argumento, va a imaginarse, que es 1, vale, ahora vamos a ver, el ejemplo de usarlo, y abro llave, y cierro llave, que pongo dentro de mi función, digo, a ver, si b, es exactamente, aquí falta algo, perdón, aquí he borrado, sin querer, algo, si b, es exactamente, igual a 0, me vas a devolver, 0, por ejemplo, vale, y, si esto no se cumple, me va, se va a saltar, a esta línea, si eso no se cumple, que me va a devolver, pues me va a devolver, a por b, más a, y, entre b, perdón, a por b, más a entre b, entonces, que pasa, que, si b es 0, no podemos dividir por 0, por eso, ponemos, digamos, la condición, el if, con el valor, con la comparación, digamos, de que b está igual a 0, entonces, en el caso, como decía, de que b está igual a 0, me va a devolver un 0, y, en otro caso, me va a devolver esto, ¿vale? Entonces, si yo ejecuto esta función, vemos que a la derecha, me ha aparecido, esa función como parámetro, por así decirlo, o sea, como variable, que he creado, y ahora digo, vale, do something, y entre paréntesis, 4, eso significa, que mi primer valor, que yo pongo aquí, que está a, vale 4, ¿vale? Si yo pusiera 4,2, significaría, que la a, va a valer 2, y la b va, perdón, la a va a valer 4, y la b vale 2, por lo tanto, entraría por aquí, y diría, a ver, la b es igual a 0, no, porque b es igual a 2, por lo tanto, me olvido de esto, y hago esta operación, y la devuelvo, ¿vale? Ok, 10. Si no le pongo nada, que es lo que había, pues, el primer parámetro, siempre va a ser la a, 4, y el segundo parámetro, como no se lo estoy diciendo, va a entender, que es el parámetro, que hay por defecto, en este caso, en la definición por defecto, es el valor 1, por lo tanto, me va a hacer, pues, a por 1, más, perdón, 4 por 1, porque la a vale 4, más 4 entre 1, ¿vale? Esto, es esto. Esto es lo que me haría, si no le digo, quién es mi segundo parámetro, porque por defecto, el segundo vale 1. Sin embargo, si le digo, do something 4,0, ¿qué es lo que me devuelve? Me devuelve un 0. ¿Por qué? Porque la a vale 4, y la b vale 0. Entonces, como se verifica esta condición, me devuelve este return, ¿vale? Y aquí estaré diciendo, bueno, ¿por qué aquí ha puesto return y aquí no? ¿Vale? Pues porque, como ya he dicho, return es opcional, ¿vale? Entonces, si yo, imaginamos que yo, bueno, que esto se lo asigno a otra variable que se llama same, ¿vale? Y ejecuto esta función, si yo ejecuto esta función, como lo último que se hace dentro de la función es una asignación, sino que no devuelve nada, ¿vale? En el otro caso, estaba devolviendo eso, no se lo estaba asignando nada, y sin embargo aquí se lo está asignando una variable, pues mi función ve que no me devuelve nada, porque no estoy devolviendo nada, estoy haciendo una asignación. Sin embargo, si lo uso con el 0, en este caso, como si tengo un return ahí, pues sí me está devolviendo algo. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que, vale, no hace falta poner return, pero mi función lo que me va a devolver siempre es lo último que yo haga dentro de mi función. En este caso, lo último que hago es una operación, eso me lo devuelve. Pero si lo último que hago es una asignación, como esa asignación de por sí no devuelve nada, porque siempre una asignación lo que hace es crearme una variable, pero no me lo devuelve, no vamos a ver nada, como pasaba en este caso, no vamos a ver nada como resultado de la función, ¿vale? En este caso, tenemos dos opciones para devolver, digamos, ese valor C. Una opción es poner aquí simplemente C, entonces, al ejecutar esto, como lo último que hacemos es llamar a la variable C, si vemos por pantalla ese valor, y otra opción sería llamar a la función return con C, ¿vale? que en este caso pues hace exactamente lo mismo, ¿vale? Sin return o con return. Pero imaginaos que yo además aquí quiero hacer luego a entre 2, ¿vale? Si yo pongo a entre 2, ahora mismo, y lo hago, y ejecuto esto, ¿qué me está devolviendo? Me está devolviendo el return, ¿por qué? Porque siempre que yo tenga un return, la función, por así decirlo, se me va a cortar, no va a seguir evaluando nada, ¿vale? Es decir, en el momento que mi función se encuentre con un return, va a parar, ¿vale? Sin embargo, si yo el return lo pongo después, y aquí por ejemplo, pues le digo que me pinte por pantalla algo, con el print que veíamos ayer, voy a ver por un lado este print, ¿vale? Que sería 4 entre 2, que es 2, y por otro lado el return de mi función, ¿vale? Entonces, ya digo, si no pongo return, pues me va a devolver lo último que le ponga a mi función, que cuidado, porque si es algo así como una asignación, no me devuelve nada, y si pongo return, me devuelve, o algo que si me devuelve una sentencia, en que si me va a devolver un resultado, pues me devuelve eso último que ponga, ¿vale? Bueno, en este caso, por ejemplo, lo único que estoy haciendo es una función que toma como parámetro tres valores, A, B y C, y lo único que hago es, pues, cambiar el orden, ¿vale? Entonces, si uso mi función con 1, 2, 3, lo que hace es cambiar el orden, perdón, aquí no estoy cambiando el orden, vamos a cambiárselo, A, C, B, ¿vale? Entonces, como A, en este caso del ejemplo, vale 1, B vale 2, y C vale 3, el resultado de aplicar esa función es, pues, que la A se queda como estaba en la primera posición, el 1, el C, que en este caso es el 3, sale como segunda posición, y el B, que en este caso es 2, sale como última posición, porque eso lo estoy diciendo en la definición, ¿vale? Además, en este caso, no tengo ningún argumento por defecto, ningún argumento que tenga un valor por defecto, es decir, tengo A, B y C, y le tengo que dar obligatoriamente esos tres valores. Si yo intento usar mi función solo con dos valores, dará error, ¿veis lo que dice? El argumento C está ausente, y no tiene ningún valor por emisión, ¿vale? Entonces, cuidado con eso. ¿Qué más cosas tengo que tener en cuenta a la hora de usar una función? Pues, muchas veces, sobre todo, cuando usamos funciones que tienen muchos parámetros o funciones ya definidas, como MET, por ejemplo, ¿vale? Muchas veces no nos acordamos del orden en el que están definidos, porque me tengo que acordar yo aquí, por ejemplo, que el primer valor hace referencia a la A y el segundo a la B, ¿vale? No tengo por qué acordarme. Entonces, yo puedo cambiar el valor, digamos, puedo cambiar el orden de los argumentos de la función a la hora de llamarla, pero si le cambio el nombre, es decir, no me acuerdo del orden en el que está definido, le tengo que dar el nombre, es decir, si yo no me acuerdo que el primero es A, el segundo es B y el tercero es C, digo, vale, pues yo al definir mi función le voy a dar los nombres. Como no me acuerdo el orden, me da igual, me da igual el orden en el que se lo de, pero le estoy dando el nombre. Yo digo, vale, pues la C en mi función va a ser 3, la A va a ser 1 y la B va a ser 2 y yo sé que por defecto mi función me va a devolver primero la A, luego la C y luego la B, por lo tanto, primero me va a devolver el 1, luego el 3 y luego el 2, ¿vale? En este caso. Sin embargo, en este caso ya digo que como no le estoy diciendo los nombres de mis argumentos, sé que si se lo doy así sin nombres, lo primero va a ser la A, lo segundo la B y lo tercero la C, es silbar ahí en el mismo orden que al definir la función. Sin embargo, si yo le digo el nombre, da igual el orden que le ponga, que va a saber que la C, que va a saber que la C esta que aparece aquí es el 3 porque se lo estoy diciendo en la llamada a la función, ¿vale? bien, bueno, también tenéis a vuestra disposición otro ejercicio correspondiente a esta parte del curso, ¿vale? a la parte de funciones. esta parte de la representación la voy a pasar rápida, porque lo que lo que tenéis es una lista de funciones que son bastante útiles en R y además que se usan bastante, bastante comunes o frecuentes por la comunidad de R, ¿vale? por lo tanto, bueno, una lista de funciones que no tiene mucho sentido que empieza a dictar una por una, porque tienen ahí la explicación. Sí, comento alguna de ellas que ya incluso hemos visto, por ejemplo, sec, sec, vimos ayer que nos sirve para crear una secuencia desde un número hasta otro y dando saltos si queremos con el emprendedor by de 2 en 2, de 3 en 3, de lo que queramos, por ejemplo, la función sort o order que sirve para ordenar un vector, la función any es importante también y comprueba si algún valor de mi vector que estoy pasando es verdadero y true y la función all que me comprueba si todos los valores de mi vector del vector que le pasa es true y eso sería muy importante y unic, por ejemplo, lo que me devuelve son los valores únicos de un vector es decir, me elimina los duplicados que tenéis algunos, algunas funciones que sirven para convertir de un tipo de dato a otro, pues por ejemplo de un número o una cadena de caracteres si queremos de una, de un vector a una lista o una serie de funciones de este tipo, algunas funciones matemáticas bastante conocidas útiles aquí tenemos unas funciones matemáticas funciones para usarla con cadena de carácteres que por ejemplo veíamos en un ejemplo de los bucles que estábamos usando una función que ponía en echar en echar lo que me devuelve es el tamaño de una cadena de caracteres y el número de caracteres de una cadena de caracteres y le ponemos una palabra el número de letras de esta palabra por ejemplo tenemos también funciones para convertir a mayúsculas y a minúsculas funciones para reemplazar en toda una cadena de texto hacer un reemplazamiento por otra cadena de texto por ejemplo ayer también vimos la función page que me sirve para concatenar dos cadenas de caracteres bueno si tenéis unas cuantas luego tenemos funciones también de fechas que vienen en R digamos por definiciones en R de base y además también tenemos paquetes luego usaremos uno de ellos tenemos paquetes que se dedican expresamente al tratamiento de fechas vale uno que se usa mucho es Lurie Day que sigue para trabajar con variables que tienen formato fecha o fecha y hora y es bastante conocido y bastante útil está muy bien este paquete luego lo veremos bien hasta aquí alguna duda a ver si tenemos dudas comentando que se veía no todo bien que se ve borrosa a veces bueno si si refrescáis la página se verá bien espero que bueno también sabéis que un vídeo en directo y ahora mismo internet está un poco colapsado entonces muchas ocasiones también puede ser puede ser por eso vale ok bueno pues seguimos con comparte con la última parte de esta de esta presentación vale que sería la importación de datos como como hemos dicho en varias ocasiones como hoy lo normal no será que tengamos una que creemos una también a mano sino que importemos una de un fichero de una base de datos o algo similar en este caso vemos que podemos importar planos tv tv txt excel también de otras herramientas que tengamos por ejemplo sasx podemos usar base de datos relacionales etcétera vale para ello existen pues tanto funciones que vienen con el debate por así decir por ejemplo el paquete de útil viene ya instalado de por sí y cargado a usar r por tanto todas sus funciones la podemos usar sin importar nada sin importar merecido sin cargar ninguna librería pero bueno existen otros paquetes vale por ejemplo antes preguntaba por mysql no pues existe un paquete una librería de r que se llama r mysql es decir r mysql todo junto que me permite abrir una conexión con mi base de datos meter el usuario de mysql y además puede ser una típica de sql y traernos datos de la base de datos y luego cerrar la conexión y ya nos quedamos trabajando con estos datos por ejemplo vale bueno por ahora etcétera hay mucho como vale pero también para trabajar para trabajar con el normalmente bueno dentro de rebase por así decirlo la función una de las funciones que más se usan para leer ficheros de estos planos es read.table a la función read.table toma como parámetro obligatorio la ruta de un fichero vale el path del fichero que queramos leer esa función de hecho lo podéis ver en la ayuda de r por ejemplo en internet tiene muchísimo parámetro muchísimos argumentos de entrada vale para poder configurar lo mejor posible la lectura de nuestro fichero vale pero bueno estos son algunos de los parámetros de entrada más importantes en primer lugar gd sería para indicar si el fichero tiene cabeceras o no ¿por qué? esto es importante porque por defecto al leer con fichero un fichero de texto plano por defecto considera que la primera línea de mi fichero es la cabecera de mi data frame es decir el nombre de mi columna eso por defecto pero imaginamos que nosotros tenemos una tabla un fichero que no tiene cabecera no tiene por qué tener cabecera entonces en este caso como por defecto considera que la primera fila son los nombres de mis variables esta primera fila me la va a poner con nombre de columnas y la voy a perder en mis datos vale es normalmente no queremos que sea así vale por lo tanto este argumento header lo tengo que poner igual a true vale igual a true para indicarle que si tiene cabecera e igual a false para indicarle que no tiene cabecera es decir si le pongo igual a false ya mi primera línea va a estar en mis datos y por defecto va a señalarle unos nombres a mis columnas vale otro otro argumento bastante importante bastante útil para indicar el separador de nuestro filtero vale es que para lo que puede ser con una coma un punto y coma un tabulador un pipe vale pues con el parámetro se le puedo indicar el separador que tengo en mis datos y luego también hay otro parámetro bastante importante que es string asfax asfactor vale esto porque se usa porque cuando yo tengo mis datos columna de tipo string en si cadena de caracteres al leerlo con R por defecto me lo lees siempre como factor hemos visto en teoría en la presentación que un factor es como un vector pero categórico vale esto puede traer problema porque porque hay algunos modelos así estamos haciendo simplemente un pequeño progatorio de datos y tal no pasa nada vale pero si avanzamos más trabajamos con R con modelos y tal algunos modelos no trabajan bien con factores vale o bueno o al de vez hay algunos modelos que requieren que le digamos bueno para indicarle una variable categórica tenemos que dar como factor vale si queremos crear un orden en esa variable la tenemos que dar como un factor pero hay otros modelos que no por lo tanto nosotros o bueno o hay cosas no por ejemplo a la hora de visualizar o un poco de explorar que con factores no funcionan bien vale por lo tanto nosotros por defecto siempre es una buena costumbre vale y poner simple a la hora de leer un fichero string as factor igual a form para que no te conviertas factores aquellas columnas que son cadenas de carácter vale de esta forma van a seguir siendo el string simplemente que en un futuro tenemos alguna de las columnas pasar la factor pues la pasamos a posteriori hemos visto dentro de las funciones últimas de la lista de funciones que hemos daba hay una función que es adjunto factor que nos convierte a factor un vector bueno pues lo pasamos vale la que queramos pero yo recomiendo que por defecto la pongamos como ford hay también otras funciones que se usan directamente pues por ejemplo para leer ficheros csv que son ficheros que tienen como separador existe la función rit.ccv que por defecto en su parámetro set tiene una coma que pasa no podemos usar la función rit.ccv con un fichero que se separe por un punto y coma si podemos usarla pero en este caso le tenemos que dejar el argumento set como estábamos haciendo aquí en este caso pues podemos usar puntos de seguro pero lo tenemos que explicar con el argumento que indica más bien que el separador es otro no es una coma con un punto y coma o un tabulador incluso por ejemplo rit.de link por ejemplo lo que hace es leer un fichero que es decir un fichero que está separado por tabuladores pero también podemos leer otro tipo de fichero como pues igual el separador no va a ser un tabulador sino que va a ser una coma o cualquier otra cosa vale también tenemos bueno para cargar datos de DS hay muchos paquetes como me llamó varias diapositivas previas pero uno de los más famosos es el paquete RIPXL RIPXL sirve tanto para leer fichero XLS como XLS y lo bueno lo ha creado en alguna diapositiva anterior es un programador que la verdad que tiene bastantes paquetes de R es decir muchos de los paquetes que usamos en R 6 veréis que son dejarle ubicar vale tiene bastante paquetes y una persona bastante activa en la comunidad en R vale bueno que os dejo algunas algunas funciones para leer para leer un fichero bueno por último ahora vamos a ver en R no se preocupen algunos ejemplitos pero como comentaba antes tenéis aquí una serie de materiales vale de libros y cursos vale para hacer también de R si queréis ampliar vuestro conocimiento por respecto a lo que están aprendiendo aquí vamos a ver un ejemplito de importación de datos con R bien tenemos bueno vamos a abrir este script que se llama importación barra baja datos también tenéis uno que se llama 06 barra baja import donde tenéis varios ejemplos de lectura de datos bien de no voy a ir uno por uno vale pero bueno tenemos un ejemplo de lectura de un ccv con la función de table que le indicamos que separado en la coma tenemos también ejemplo de lectura de excel por ejemplo vale aquí vemos como primera vez creo que no lo habíamos visto antes en el código que si queremos usar una librería concreta por ejemplo en este caso tenemos que importarla tenemos que cargarla en R para que entienda pues esta función por ejemplo si intentamos hacer esto sin cargar la librería ve que pone no se pudo encontrar la función esta porque no se pudo encontrar porque no está en R base por así decirlo y no le hemos dicho que cargue la librería si la queremos cargar tenemos que poner library y entre paréntesis el nombre de la librería y lo ejecutamos en el caso de que ya lo tengamos instalado no nos va a dejar ejecutarlo pero hay ocasiones en las que una librería que queremos usar no está instalado vale esta porque está instalada porque por defecto por defecto R estudio trae equilibraría ya preinstalada vale pero si queremos instalarla una librería vale tenemos varias opciones una opción es irnos aquí a paquete a la derecha e instalar una librería vale aquí nos sale una lista de librerías y las que ponen un tic significa que la tenemos instalada por ejemplo que no la tenemos instalada pues podemos seleccionar una y darle a instalar vale pero otra opción es desde línea de código si escribimos install punto paquillín vale y entre comillas el nombre de una librería en este caso por ejemplo rick xl y le damos adentro no las va a instalar vale en este caso como ya está instalada nos está preguntando si queremos reinstalarla vale o actualizarla debe decir que no pero si no está instalada vale bueno vamos a pararlo si queremos instalar una que no esté instalada si está la activa de también install paquillín y después de instalarla pues ya estamos listos para importarla con la idea muy bien bueno pues ya digo que aquí tenemos algunos ejemplitos en el número 6 vale pero vamos a irnos a importación barra baja datos y vamos a ver pues como leer por ejemplo este fichero tenemos un fichero que se llama covid barra baja 19 y bueno si lo he sido a abrir con algún editor de texto veis que una columna y otra están separadas por punto y coma por lo tanto vamos a leer este fichero vale porque pongo aquí dad y barra pues porque tengo una carpeta bueno para empezar una cosa que han explicado es que tengo que tener digamos para poner aquí rutas relativas y no absolutas es decir no todo el pack de mis ficheros sino rutas relativas al escritorio donde estoy usando ahora mismo por así decirlo tengo que irme aquí a sesión y decirle set working directory to source file location eso significa que el directorio digamos que va a tomar como base R es donde está mi script este de importación datos vale es decir sesión set working directory y a la primera opción vale si hago eso y aquí igual perdón go to working directory aquí estamos viendo ahora mismo el directorio donde yo tengo el script importación datos veis aquí a la derecha veo importación datos que es el que tengo abierto y veo que en este directorio además de tener otros scripts de R que son todos los que ya hemos visto tengo una carpetita que se llama dat y dentro de esa carpetita que se llama dat tengo entre otros el ccv que se llama covid-19 vale de hecho aquí aquí arriba estamos viendo la ruta completa veis está en desktop curso online día 1 lab 1 dat esa sería esa que estamos viendo sería la ruta completa pero como hemos digamos fijado nuestro directorio de trabajo como directorio de R simplemente lo tengo que dar la ruta relativa a donde tengo mi script mi script hemos dicho que está aquí y la ruta relativa sería dat la carpeta dat barra y el nombre de mi fichero vale dat y el nombre de mi fichero covid-19.csu entonces de esta forma lo estoy leyendo si lo leo al lado vemos que tenemos un data frame con 16.874 filas observaciones y 5 variables si pinchamos sobre él vemos los datos que tenemos en este caso tenemos por un lado el país o región por otro lado la fecha que viene que si si os fijáis viene primero el mes después el día y después el año y a continuación tres columnas una con el número de casos de enfermos o contagiados por coronavirus en esa fecha y en esa región otra con el número de fallecidos y otra columna con el número de recuperados vale este data set empieza la primera fecha que tenemos el 22 de enero y la última el último día el 20 de marzo vale podemos aquí pues ordenar por región por fecha por ejemplo si bueno aquí por ejemplo este es un ejemplo de mal de mala importación bueno más bien dicho de que tenemos los datos la columna fecha con una con un formato que no es formato fecha vale porque si ordenamos veis que me aparece el 9 de marzo como el último día mientras que tengo el 20 de marzo por ahí vale bueno del 9 al 20 lo tengo entonces porque me está pensando esto porque lo estoy ordenando como cadena de caracteres luego veremos en otro script que tenemos que tenemos que lo vamos a pasar a formato fecha para trabajar pues con el orden de esta variable entonces bueno ya que lo hemos cargado antes de hacer lo siguiente puedo decir pues a ver str por ejemplo str con str veis veo que tengo país y fecha como estas dos son de string y no le he puesto como parámetro string as factor igual a false me lo he leído como factor vale si pusiera string a factor igual a false aquí pondría carácter vale cadena de caracteres y el resto de columnas son numeritos enteros pues aquí lo vemos vale muy bien por ejemplo imaginaos que me quiero quedar solo con los datos de España entonces la forma que tengo de esta forma estoy seleccionando la columna país vale la columna país digo vale quiero que hice exactamente igual Spain si ejecuto esto voy a obtener un bueno voy a decir un vector en este caso más bien es un data frame de una única columna lleno de false y true tendré un true en el caso de que tenga Spain en la columna country y tendré false en caso contrario vale como quiero indexar mi data frame de esta forma es decir me quiero quedar solo con las filas que sean de España lo que tengo que hacer es indexar mi data frame con los corchetes y ponerle esa condición al principio de los corchetes antes de la coma eso significa que estoy indexando en filas ¿por qué? porque como he dicho quiero las filas solo de España ¿vale? entonces si ejecuto eso tengo una nueva variable con 59 observaciones ¿por qué? porque tengo 59 días desde el 22 de enero hasta el 20 de marzo y solo con datos de España ¿vale? si ordeno digamos por esta columna por ejemplo veis que tengo el 20 de marzo con 20.400 contagiados ok muy bien ¿qué más puedo hacer? ¿qué más estoy haciendo aquí? bueno esta función la veremos ahora también un poquito más en detalle pero antes la hemos nombrado que si tenemos un nota frame puedo usar la función plot con dos argumentos ¿vale? pasándole dos argumentos como entrada en este caso lo estamos pasando bueno perdón aquí estoy creando una columna ¿vale? de esta forma la columna de y no existe se lo ejecuto pero le estoy creando una columna desde 1 hasta el número de fila ¿vale? en este caso ahora mismo estaría mal creada ¿vale? el día que va a salir o sea no la estamos creando bien porque el día 59 o bueno perdón si estamos creando bien ¿vale? porque estamos en orden iba a decir que eso no estaba ordenado pero sí ¿vale? entonces estamos creando en el día 59 el 20 de marzo y el día 1 el 22 de enero bien entonces aquí lo que voy a pintar en el eje X va a ser un diagrama de puntos donde en el eje X voy a tener el día desde el 1 hasta el 59 y en el eje Y voy a tener los casos confirmados en España ¿vale? bueno aquí le estoy poniendo el título del gráfico y el título de cada uno de los ejes ¿vale? con type lo que le estoy diciendo es que lo que quiero es una línea y no un punto ¿vale? porque por defecto plot ahora lo veremos en la presentación lo que nos pinta son una 9 de puntos con estos dos con estos dos vectores X e Y pero en type si pongo en el argumento type igual a L lo que me pinta es una línea ¿vale? y en col lo que le doy es un color por defecto me lo pinta con azul como azul eléctrico en este caso le hicieron dark blue que sería pues un poquito más oscuro ejecuto esta función y veis que me sale aquí pues la curva que quizás habéis visto en internet en la tele más de una vez ¿vale? que serían los casos confirmados por COVID-19 en España desde el día 22 de enero que no hay todavía ninguno el primero fue a principios de febrero ¿no? hasta el día de hoy ¿vale? muy bien y por último por esta parte tenemos funciones también que me permiten escribir dataframes no solo leerlos hemos visto que con RITGCV o RITTABLE por ejemplo podemos leerlo pero hay funciones entre ellas RIT.Table que me permiten escribir un dataframe y pasar un dataframe a un fichero por ejemplo en este caso le estoy pasando como parámetro pain que sería el dataframe el nombre del dataframe que acabo de crear ¿vale? entonces le estoy diciendo RIT.Table y ¿qué quiero escribir? quiero escribir este dataframe ¿dónde lo voy a escribir? en este ficherito que le estoy poniendo aquí COVID-19-spain .fsv y además le digo que el separado quiero que sea punto y coma por lo tanto si yo ejecuto esta línea veo que en la misma carpeta donde tengo yo el fichero importación barra baja datos este fichero este script se me va a crear este CSV ¿vale? si al lado me voy a file veo que en lab1 que es donde tengo importación de datos se me ha creado el CSV COVID-19-spain además veía al lado que la fecha pues la deje hoy ¿vale? muy bien ok voy a estar hasta aquí la digamos la estructura básica de R datos básicos en R tipo de datos básicos sentencias básicas como las condiciones y los bucles y la importación de datos ¿vale? voy a dejar otros dos minutitos para contestar dudas y a continuación vamos a seguir con el siguiente con la siguiente presentación que sería pues la introducción a tratamiento de data frame o sea tratamiento de datos ¿vale? y explotación de datos vale estoy viendo que estoy poniendo por ahí que no podéis leer los datos eso es por lo que comentaba del directorio ¿vale? es decir aquí tenemos dos o bien aquí en la ruta esto es la ruta donde tengo este fichero entonces vosotros tenéis que tener este ccv o lo hemos enviado por correo ¿vale? de hecho lo hemos enviado en una estructura de carpeta así como la que estáis viendo aquí a la derecha entonces lo tenéis que tener lo que tenéis que hacer aquí en RIS.ccv es darle la ruta completa hacia ese fichero pues yo que se ha imaginado que lo tenéis en el escritorio y dentro del escritorio tenéis una carpeta que se llama curso online por ejemplo como vemos aquí a la derecha escritorio curso online imaginaos que el ccv lo tenéis ahí pues en este caso aquí le tenéis que dar la ruta completa que ponga pues vuestro usuario escritorio curso online y llega al ccv ¿vale? pero una forma mucho más cómoda en lugar de trabajar con rutas completas es trabajar con rutas relativas ¿relativas a qué? pues a una carpeta que tú quieras en este caso vamos a seleccionar la carpeta donde yo tengo el script este que se llama importación barra baja datos yo quiero seleccionar esa carpeta como carpeta base por así decirla y a partir de ahí los ficheros que yo tenga que yo quiera leer lo voy a leer con la ruta relativa a esa carpeta base ¿vale? ¿eso cómo lo hago? pues yo me voy aquí por ejemplo en este caso session set working directory y pongo to source file location o por ejemplo si quiero elegir otro directorio una de las formas de hacerlo es desde aquí yo puedo decirle aquí vale quiero el escritorio que el directorio base sea el escritorio pues lo selecciono aquí ¿vale? en este caso no o imaginaos quiero que curso online sea mi directorio base pues lo pongo lo selecciono en este caso ¿vale? pero no yo digo no yo quiero que sea el mismo directorio donde tengo mi script de R entonces en este caso digo to source file location voy aquí hacia la fuente de mi fichero y ahora mismo el directorio que tengo es este directorio que veo a la derecha ¿vale? curso online día 1 lab 1 ese directorio ve que tiene importación barra baja datos ¿vale? pues ahora para leer cualquier fichero le tengo que dar la ruta relativa a este directorio entonces en este caso vemos que tengo una carpeta que es dat donde tengo el ccv covid barra baja 19 pues esa es la ruta que le tengo que dar aquí dat barra y el nombre del fichero no se ve estoy leyendo que no se ve la parte de excepción pues no sé si un segundo es que no lo está no lo no lo coge la pantalla de no lo está cogiendo ¿no? veo vale arriba o sea si digamos os vais a la a la parte de de r a la parte de arriba de r ¿vale? que pone file edit code view plot session hay una palabra hay una una opción digamos que es session ¿vale? dentro de la sección si pincháis una de las opciones sería new session pues otra de las opciones que hay es set working directory y ahí si pincháis en la primera opción en lo que digo otra opción sería a la derecha veis que a la derecha si estáis viendo los directorios vale pues vaya a la carpeta que queráis por ejemplo en este caso yo quiero la 1 vale me voy a la carpeta la 1 y arriba en el simbolito este del engranaje mod si le damos a mod y aquí ponemos set as working directory lo que hace es seleccionar este directorio que yo tengo ahora mismo que en este caso en la 1 como directorio vale entonces le damos ahí esto creo que si lo estáis viendo set as working directory y me está seleccionando lo veis aquí a la izquierda vale como directorio digamos base ahora mismo tengo esto editorio curso online día 1 lab 1 vale es decir si yo no fijo ningún directorio le tendría que dar toda esta ruta a mis datos para que entendiera R donde están vale tendría que darle toda esta ruta pero como yo estoy fijando esta parte de mi directorio como directorio base solo hace falta que le dé la segunda parte que sería la ruta digamos relativa al directorio base ok alguna duda más antes de seguir vale esto de pintar más de una función en una misma gráfica lo veremos en la parte de visualización vale ahora mismo simplemente hemos visto bueno dos funciones y también solo hemos usado una hit y plot que lo veíamos en la presentación para pintar ahora veremos que es lo que me pinta en un histograma y plot la nube de puntos pero para pintar más de una función veremos mañana tenemos la parte de visualización vale ok muy bien bueno pues seguimos con la segunda presentación vale la presentación de introducción al análisis o tratamiento de datos muy bien bueno muchos de los que leemos de la fuente de datos no de cv están sucio por decirlo de hecho he dicho mucho de ello y es casi la mayoría o casi todo vale en muchas ocasiones pues tenemos por ejemplo valores de una variable codificados como columnas por ejemplo imaginaos que estamos viendo el género de personas pues en ocasiones en lugar de tener una variable que se llama género tenemos hombres y mujeres cada uno en una columna hombre y mujer y luego en cada una de las filas de los registros tenemos un 1 o un 0 en una u otra variable según el registro pertenezca a un hombre o una mujer esto en alguna ocasión lo que hicimos así por ejemplo en este caso varias de tami para tratar de una forma los datos o para algún modelo lo queremos activar pero normalmente no es la forma buena de tener los datos la forma buena es pues tengo mis valores de una variable en una única variable vale o por ejemplo en otras ocasiones no puedo tener en una única columna dos variables juntas a veces tengo año barra baja mes o trimestre barra baja año año barra baja día vale pues bueno si quiero una columna fecha vale pero por ejemplo el trimestre barra baja año pues no está bien tenerlos juntos más que nada porque luego si quiero comparar imaginado el trimestre de un año el primer trimestre de un año con el primer trimestre de otro año me costará bastante vale entre otras cosas entonces lo suyo es separar esa única esa columna en dos columnas una vez al trimestre y otra que este año y de esta forma puedo trabajar con las dos independientemente o incluso cruzando las dos pero tengo mi datos bien otra cosa que no se viene del todo bueno no está bien es tener distintas unidades en una misma tabla bueno perdón o más bien incluso en la misma columna de una misma tabla vale eso es que más puedo tener como hemos visto puedo tener missing value decir en a valores perdidos o celdas vacías esto también es bastante importante vale es un missing value pues nos van a dar problemas vale entonces o bien lo elimino o bien no tengo que imputar a otro valor esto de lo eliminó no se puede decir así rápidamente vale obviamente que estamos haciendo pues lo voy a eliminar para no tener y que no me fácil de otra cosa que yo hace vale pero si realmente estoy trabajando con unos datos de verdad los missing value no lo puede eliminar así como tendría que ver con alguna forma de imputarlo lo más fácil es imputarlo por a la moda o a la media según si categórica sin médica o a la mediana según la distribución de la variable pero bueno incluso en otras ocasiones serán incluso modelos de predicción dentro de una misma columna para imputar missing value vale luego ya pues se trabajará con los datos entonces esto de la verdad es que tiene bastante ciencia y no es tan fácil como eliminarlo además es bastante importante saber porque estos valores en algunas ocasiones pues a lo mejor estamos haciendo una encuesta y tenemos los datos llenos en una tabla y y tenemos algún campo con missing value y esto puede darnos pista sobre algo vale porque muchas veces por ejemplo en una encuesta hay ciertas preguntas que se hacen que las personas no quieren contestar por algún motivo concreto y además siempre el mismo tipo de personas o el mismo tipo de respuestas son las que tienen missing value entonces en esta ocasión un missing value no puede indicar algo puede indicar que en esa celda iría un valor grande por ejemplo vale entonces cuidado porque hay un buen no sabes porque eso van a ser desconocidos y es porque hemos tomado mal los datos o porque alguien no quería contestar o porque vale para saber luego a que lo tengo que imputar o si se puede eliminar si no vale en el proceso por el que por el que transformamos una clase en otro que es más conveniente para para el análisis que queremos hacer o para aplicar el modelo que sea se llama proceso de limpieza o preprocesado de la información este proceso se suele decir de limpieza y preparación de los datos se suele decir que lleva el 80% del tiempo de una tasa de una lista de datos mientras que el resto de tareas de análisis o de aspiración de manera vital lleva solo el 20% del tiempo esto es algo que se dice bastante ya digo cualquier cosa que le ha hecho que hay 80 20 pero digo yo que en la mayoría de los casos incluso más porque muchas veces tenemos los datos pues bastante regular bastante sucios y tenemos que prepararlo bastante esto desgraciadamente mucho más que ahora ahora afortunadamente no pasa tanto porque como la conciencia esta de que el dato es muy valioso pues últimamente están empezando a cuidarlo mucho más y a pues tener set de datos o bases de datos data lake mucho más organizados y limpios vale decir afortunadamente esto ahora mismo no pasa tanto por decir verdad que una gran parte de nuestro tiempo vale bueno en un primer lugar vale para preprocesar esa información limpiar el set de datos necesitamos explorar y comprender la estructura de datos que tenemos y además ver qué tipo de datos tenemos para ello pues por ejemplo entre otras funciones ya hemos visto algunas vale hemos visto la función y 7r o la función summary cuando hemos visto data frame que nos permite un poco comprender la estructura de un data frame ver que tiene el número de requisito que tiene la distribución de su variable que son numéricas etcétera también es importante visualizar los datos que lo componen vale hemos visto la función plot ahora veremos otra vez la función gil para pintar histogramas para ver la distribución de una variable eso es importante por supuesto que hay otras muchas funciones para visualizar y lo vamos a ver mañana y visualización un poquito más avanzada pero si es verdad que a la hora de explorar tampoco nos importa que los gráficos sean más o menos bonitos vale porque así me acabo en general una primera exploración para entender nuestros datos es para nosotros no lo vamos a compartir con nadie vale por lo tanto me da igual que mi gráfico está más elaborado o menos elaborado vale aquí vuelvo a poner las funciones que son bastante útiles para empezar a explorar la estructura de mi etaframe que son los mismos que hemos visto anteriormente y bueno con su explicación vale aquí tenéis un ejemplito de cómo sería el uso de la función plot a la derecha lo vemos que sería un gráfico de puntos relacionando las dos variables que le pongamos una serie de aquí otra ley en este caso vemos que es un gráfico de puntuales porque por defecto pinta eso sin embargo antes generen hemos usado plot con el parámetro con el argumento está igual a él que lo que me hace es una línea a la izquierda tenemos un histograma por la función y independiente si un vector en este caso una columna de un data frame lo que tenemos es el histograma de esta columna vale y bueno con el histograma vemos la distribución y podemos pues incluso ver algunos valores que son más típicos más grandes de la cuenta o más pequeñita de la cuenta en el sentido del resto de valores no de mi maría vale bueno antes hemos hablado de harley wickham que bastante montón en la comunidad de r porque tiene bastante paquete y contribuye mucho más dicho no bueno porque tienen también una serie de artículos y uno de los que tiene es el artículo cuáles son los principios de unos datos limpios vale pues entonces bueno esto que él dice no es que sea lo obligatorio no pero son como buenas prácticas para tener datos limpios por ejemplo tener observaciones en filas es decir cada fila que sea un registro y no que esté la columna obviamente vale las variables que estén en las columnas cada columna sea una variable que todas tienen una misma variable que me diría con la misma novedad no me vale tener en centímetros y en metros pues yo que se la altura de las personas en una misma columna en metros y en centímetros obviamente no hay por dónde por dónde analizar estos datos no enseñan una serie de principios y buenas prácticas hay dos paquetes de sí mismo un señor TIDR y Reshape 2 que nos permiten bueno que tienen funciones que nos permiten ordenar nuestros datos vale y convertir quizás data frames que tiene una forma porque no nos gusta ¿no? porque no es la adecuada a data frames bueno para analizar vale en este caso vamos a ver vamos a explicar en algunas funciones de TIDR pero bueno en los en los en los en los de Reshape 2 que son básicamente la misma que TIDR pero con otro nombre y usando la un poquito distinto por el resultado de él mismo vale imaginaos que tenemos esta data en la primera vista también nos vemos que tiene cuatro variables nombre edad color de ojo y altura y bueno pues tiene por cada cada registro es una observación de una persona distinta y aparentemente está bien pero imaginaos que en lugar de esto tenemos esto otro es decir que en lugar de una columna con el color de ojos tengo tres columnas una que pone marrón azul y otro vale entonces que pasa que aquí lo que tengo es uno de los casos que he dicho anteriormente tengo una variable o los valores de una variable codificados como columna eso está mal vale porque tengo tres columnas rellenas de 0 y 1 cuando puedo tener una sola columna y esto es un problema aparte de por a la hora de analizar nuestros datos puede ser mucho más difícil tenemos que dar mucho más vuelta puede ser un problema simplemente por el hecho de la memoria vale porque tenemos tres columnas cuando podíamos tener una y claro qué pasa pues con cinco datos con cuatro registros no pasa nada con 20 o con mil tampoco pero cuando hacemos cientos de miles o millones de registros y muchas columnas ya no vamos a poder analizar tan fácilmente los datos más que nada porque R nos va a tirar vale y con otro lenguaje de programación depende ya comentamos ayer que es para ser un poquito más potente y muchas veces usamos Python para preparar datos y limpiar datos y luego pasamos a R ya los datos limpios se lo comentábamos ayer pero bueno ya digo que en este caso si queremos pasar al data frame que tenemos en la parte superior que sería un data frame que no está bien del todo porque tiene los valores del color de ojos como distintas variables si queremos pasar a el data frame correcto por así decirlo con una única variable TIDR nos proporciona una función la función nos permitiría ahora vamos a ver en los ejemplos juntar estas tres columnas en una única mientras que por ejemplo en este rato estamos viendo que tenemos en una columna en una columna tenemos digamos distintos distintas métricas distintas variables vale es decir tenemos en una misma columna el número de perros de gatos y de pájaros entonces que pasa con esta forma de medir recoger los datos que tenemos a dos personas y sin embargo tenemos seis registros porque tenemos repetida a la misma persona en tres veces vale entonces que pasa porque además en este caso pues también estas dos columnas pero imaginamos que tenemos más datos relativos a esta persona pues vamos a tener un montón de columnas duplicadas un montón de veces y esto pues igual para la memoria entre otras cosas de nuestro ordenador nos va a ayudar entonces tenemos otra función que es split que lo que nos va a permitir es separar esta columna en tres columnas porque realmente lo que tenemos son tres métricas distintas es decir tres variables distintas número de perros número de gatos y número de pájaros son tres variables distintas pues cada una tiene su propia columna vale y rellena los valores que hay pues con el número de animales que tiene cada una de las personas vale de mascota estas son las dos funciones que comentaba por un lado la función TIDR perdón la función GADES de TIDR y por otro lado la función split también de TIDR vale aquí bueno comento como funciona cada una de las funciones pero la verdad es que diciéndole palabras es difícil entenderlo vale entonces vamos a verlo con un ejemplo que va a ser mejor nos vamos a R otra vez vale si nos vamos a el 07 cleaning vamos a limpiar nuestro entorno de trabajo vale bueno en primer lugar cargamos el dataset dinos que tiene 178 observaciones y 14 variables estamos viendo aquí vale muy bien aquí tenemos algunas funciones para explorar la estructura por ejemplo pues la última que tenemos summary vemos que no tiene ningún eneado porque si no lo pondría vale y bueno algunos de los máximos y mínimos de los valores estadísticos básicos de las columnas que tenemos vale bien aquí por ejemplo tenemos la función git y lo que vamos a hacer es pintar la columna alcohol del dataset binos vamos a ver su distribución hacia la derecha vemos que tiene una distribución así parecida a una normal vale bien aparentemente no hay tampoco nada muy extraño no vale aquí lo que vamos a pintar sería pues dos variables este es id en el eje x y este id en el eje y y es como estamos en la función plot lo que nos pinta es una nube de puntos bueno vamos ya con el paquete de idr si lo ejecutáis y os sale un error ya digo que lo tenemos que instalar con install paquets install paquets y entre perdón entre paréntesis tiene que ir con comillas el nombre del paquete vale cuando hacemos la hidraris y lo cargamos va a cinco millas pero si lo queremos instalar iría con comillas una vez que esté instalado tenéis que ejecutar la carga del paquete vale muy bien ahora imaginaos que creamos estamos creando con la función data frame que vimos al principio un nuevo data frame lo creamos este nuevo data frame tiene la columna que se llama col con los valores x y y la columna a la columna b y la columna c vale y dos registros veis aquí la columna col con estos dos valores la columna a b y c bien pues si usamos gader hemos dicho que gader lo que hace es juntar varias columnas en una única vale por lo tanto a gader en este caso lo que vamos a querer hacer es juntar la columna a b y c en una única columna por lo tanto estos valores el 1 4 2 5 3 6 me tiene que lo tengo que guardar en otro sitio obviamente y además de una forma correcta es decir que cuando aquí tengamos a la x cruzándolo con la tengamos el valor 1 que cuando tengamos la x con la b tengamos el valor 2 vale entonces lo que vamos a decirle a la función gader es primero de qué data frame le vamos a hacer que sería de data frame white df segundo le vamos a decir cómo se va a llamar la columna nueva que va a contener a estos nombres de columnas a b y c y después cómo se va a llamar la otra columna nueva vale vamos a crear dos columnas nuevas una con los valores a b y c y otra con estos datos de aquí con los numeritos vale 1 2 3 4 5 y 6 de tal manera que que se lo decimos en gader primero el data frame que va a coger después my key va a ser una de mis nuevas columnas que va a contener los valores que hay en las columnas perdón los nombres de las columnas que ya existen y esta segunda columna va a ser una columna que va a contener los valores que ahora mismo tengo en las células de mi data frame ahora cuando lo ejecutemos lo vas a entender mucho mejor y a continuación lo último que coge en gader serían todas las columnas que quieren que vaya en my key es decir yo en my key my key que es el nombre de mi nueva columna he dicho que quiero que contenga a, b y c entonces aquí tengo dos opciones o le digo a, b y c o le digo la que no quiero que me entre que en este caso como solo es una que es menor que 3 menor que a, b y c sería la col pues digo que no quiero que col me la considere en la en esta columna my key me la vamos a ejecutar lo que todo esto es entender mucho mejor si nos vamos al data frame que hemos creado veis que my key y my bald son las dos columnas que yo he puesto aquí y son las dos columnas que sean los nombres de mis nuevas columnas vale y veis que col se ha quedado tal cual es decir este era el data frame original col se ha quedado tal cual y porque le hemos dicho aquí menos col es decir que col ni la mire ¿vale? entonces aquí y col se ha quedado igual, y en myKey y myVal ha metido el resto de cosas. ¿Qué ha metido en myKey? Pues lo que decíamos, todas las columnas, excepto lo que le diga aquí, ¿vale? Entonces, ha metido pues la columna A, B y C. ¿Y qué ha metido en myVal? Pues todos los valores que había en mi DataFrame. ¿Qué pasa? Que obviamente lo tiene que hacer, como hemos dicho, de manera correcta, es decir, que cuando aquí haya X y en la columna myKey haya una A, en la columna myVal, tiene que haber un 1. Pues efectivamente, X, A, 1. ¿Qué va a pasar ahora? Que como la A, perdón, como tengo dos filas en mi DataFrame, pues la A tendrá que aparecer una vez con la X y una vez con la Y, al igual pasa con la B e igual pasa con la C. Es decir, voy a pasar de tener dos filas, dos observaciones, a tener dos por tres, seis observaciones. Entonces, aquí lo vemos. La A está con la X y con la Y y tiene los valores correspondientes, 1 y 4, ¿vale? 1 y 4. Ahora, la B igual, la B aparece con la X y con la Y y tiene los valores 2 y 5. Entonces, veis que lo que hace Gader es juntar varias columnas, en este caso A, B y C, en una única columna. Y, por lo tanto, pues tiene que, digamos, tener más filas, ¿vale? Obviamente, porque la otra columna, digamos, que dejamos sin tocar, se van a duplicar. Bien. Sprint hace exactamente lo contrario, ¿vale? A Sprint lo que le tenemos que pasar es, primero, un DataFrame, que en este caso es el que acabamos de generar, el que le vamos a pasar. Luego, el nombre de una columna y el nombre de otra columna, el nombre de dos columnas. ¿Y qué es lo que va a hacer? Lo que va a hacer es, la primera columna que le estamos pasando, en este caso Mikey, va a coger los valores únicos, que en este caso son A, B y C, y los va a poner como nombres de columnas. Y luego va a coger estos valores y los va a reordenar donde corresponda. Es decir, en la columna que se llame A y fila correspondiente de la X, le va a poner un 1, y así con todo. Es decir, Sprint lo que va a coger, ya digo, es esta columna que hay en long de F y va a coger sus valores únicos, que en este caso son A, B y C, y lo va a poner como nombres de columnas y los valores que hay aquí, pues los va a dejar como valores reordenándolos, ¿vale? Es decir, va a ser justamente lo contrario de lo que ha hecho Gadel. Entonces, si vemos New White D F, tiene exactamente lo que había antes en White D F, porque hemos hecho Gadel y Sprint, cómo multiplicar y dividir por el mismo número, ¿no? Operaciones inversas. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Tenemos, vamos a otra vez la presentación. Podemos tener también, como decíamos, varias variables en una única columna. Eso tampoco está bien, ¿vale? En este caso tenemos sexo y edad en una única columna. Entonces, lo correcto sería separarlas en dos. O en otras ocasiones, pues imaginaos que tenemos tres columnas, una con día, otro con año, mes y otro con año, y esas tres columnas la queremos juntar en una que sea fecha con la, digamos, con cada uno de los datos separados por billón. ¿Vale? Entonces, en este caso, para esto tenemos dos funciones. Es una función que separeis, que lo que me hace es esto que estamos viendo, es decir, separar una columna en dos o más, y otra función que es una es, que lo que me permite unir dos o más columnas, o dos o más columnas en una única, ¿vale? Aquí tenemos esta parte de teoría de estas dos funciones, también son una inversa de la otra, como Gadel y Sprint, y pertenece en el paquete está IDR, ¿vale? Entonces, nos vamos otra vez a AR para ver el ejemplo. Aquí tenemos esta función, ¿vale? Si la vemos, pues tiene, por ejemplo, el año y el mes, junta y separado por, en una única columna, separado por guión. Queremos separarla en dos columnas, pues usamos la función separeis, a la que le tenemos que pasar, como primer argumento, el nombre de nuestro data frame, como segundo argumento, la columna que queremos separar, y como tercer argumento, un vector con nombres de mis nuevas columnas. En este caso, como GRMod, tiene dos valores, por así decirlo, año y mes, pues lo único que contestamos aquí es un vector de tamaño 2, con dos nombres. Si tuviésemos, pues imaginado, año, mes y día, tendríamos que poner aquí, en esta parte de la función, un vector de tamaño 3, ¿vale? Entonces, si lo ejecutamos, vemos que tenemos ahora, pues las dos columnas separadas, ¿vale? Teníamos esta columna y la hemos separado en estas dos. También podemos hacer, como comentaba, el proceso inverso, es decir, tengo la que acabo de crear, y ahora le digo, vale, pues quiero crear esta columna, sería la nueva que quiero, y a continuación le digo, ¿a partir de cuáles? A partir de estas dos, ¿vale? Es decir, de este, que es el que acabo de crear, quiero crear una columna nueva, a partir de estas dos, de Gia y Mont. Y además le digo, ¿cómo la voy a juntar? Es decir, la voy a juntar, con un guión en medio, ¿vale? Zep igual a guión, es el separador, digamos, que va a tener una columna y otra. Entonces, si la ejecuto, vemos que se ha creado lo mismo que había antes, con el separador guión en medio, ¿vale? Podría haber puesto, pues yo que sé, el slash, por ejemplo, para fecha también, y vemos que lo ha separado, ¿vale? Perdón, lo ha juntado. Vale, aquí como comentaba, ReshapeDoc, que es otro paquete, de Charlie Wickham también, otra librería, que tiene, pues, funciones equivalentes a las que hemos visto. Melt y Decast sería el equivalente a Gather y Split, ¿vale? Pero, pues, con otro paquete, pero es exactamente lo mismo. Muy bien. Tenéis ejercicio también referente a esta parte del TIDR, ¿vale? En una carpetita de ejercicio. Vamos a seguir un poquito antes de llegar a, o sea, para terminar la parte de tratamiento, antes de llegar a a deplir, que lo veremos mañana. Mañana veremos algún modelito de regresión sencillo y algo de visualización. ¿Vale? Entonces, ¿qué más podemos tener? Bueno, pues, podemos, como también hemos comentado a lo largo de hoy, tener, pues, fecha, por ejemplo, que queremos convertir a fecha, porque tenemos como cadena de caracteres, podemos tener variables almacenadas en formato que no queremos y que no se han fecha, Pues, yo que sean o tenemos números que se han leído como cadena de carácter y queremos pasarla numérico o algo del estilo, pues, tenemos varias funciones para convertir ese tipo de datos. ¿Vale? Además, otra cosa que tenemos que hacer es tratar missing values, es decir, NA y outlayer, valores, que son atípicos, es decir, que son mucho más grandes de lo que sería la distribución de nuestros datos, mucho más pequeños, ¿vale? Aquí tenemos algunas funciones, como decía, para convertir a tipo numérico, a tipo entero, a tipo fecha, fecha con hora. Harleywood, también, este señor, tiene otro paquete que es Lurie Day, que lo nombrábamos antes, que nos permiten pasear cadena de caracteres a fechas y además operar con fechas, es decir, si tengo fechas de este tipo, de tipo Lurie Day, digamos, puedo restar dos fechas y me dicen el número de días, de horas o de segundos que hay entre una fecha y otra, puedo darle una fecha y preguntarle qué día de la semana de esa fecha, me dice, pues lunes, martes, el día que sea, puedo preguntarle incluso esa fecha, qué semana del año es o qué mes del año, muchas cosas, ¿vale? Tiene muchísimas funciones. Algunas de las más conocidas, pues son estas, por ejemplo, si tengo una fecha, una columna, digamos, como cadena de caracteres, llena con una fecha que primero tiene un año, luego el mes y luego el día, pues hay una función y MD, y llega MD de Gierman Day, que me convierte esta cadena de caracteres a formato fecha, de tal manera que ahora voy a poder operar con ella, ¿vale? Mañana veremos cuando trabajemos sobre el set de datos de COVID que antes hemos importado, vamos a ver que vamos a pasar esa columna que tenemos a Colourie Day a formato fecha para poder trabajar con ella, ¿vale? También tiene otro paquete que se llama String R que me permite trabajar con cadena de caracteres, En muchas ocasiones, pues yo que sé, los datos que no leemos tienen espacios por delante o espacios por detrás dentro de una cadena de caracteres, pues tenemos funciones, por ejemplo, String, que es para eliminar los espacios que son incorrectos, por así decirlo, ¿vale? Hay también, pues, String Pack nos permite añadir ceros, por ejemplo, por delante de una cadena de carácter o por detrás hasta conseguir una longitud de cadena, tenemos otras funciones que nos permiten reemplazar una palabra por otra, etc. Bueno, ¿qué más podemos hacer? Como también comentaba con los missing values lo que podemos hacer, tenemos varias opciones, podemos borrarlos y podemos imputarlos a otros valores, podemos decir todos los missing values y todos los van a ser cero o todos vamos a imputarlo a tal valor, a la mediana de la columna, lo que sea, ¿vale? NR, como ya hemos visto, los missing values se representan con NA en mayúsculas y vamos a ver ahora algunas funciones para identificar cuándo tengo NA y para borrarlo en el caso de que lo quiera borrar, ¿vale? Entonces, ¿cómo puedo identificar si tengo NA o no? Hay una función que es, bueno, para empezar con la función summary que ya hemos visto, comentaba que si tenemos en alguna variable NA al final del output de esa función voy a tener el número de NA en cada variable, ¿vale? También puedo usar la función isNA, la función any, por ejemplo, ¿vale? Vamos a verlo mejor en R, mejor que de palabra, si defino este data frame este data frame por definición tiene missing value, ¿vale? missing value es que se lo estoy poniendo yo, ¿vale? ¿Veis? aquí NA 3, entonces, hay varias formas de verlo, como decía, hay una función que es is.na que me devuelve un data frame de la misma forma que le estoy dando yo, pero rellenos con false y true, de tal forma que cada vez que haya un NA me va a poner true, ¿vale? Lo veis aquí, tengo 3 verdaderos. Hay otra función que veíamos antes que se llama any, a la que si le pasamos un vector o un data frame lleno de true y false me devuelve true si hay algún true, entonces, si yo hago any de eso mismo me devuelve true, eso significa que tengo al menos un NA en mi data frame, ¿vale? Otra opción en lugar de any sería sum, ayer comentaba, ayer vimos que el valor true verdadero vale 1, nr y el valor false vale 0, por lo tanto, si yo tengo una matriz de este tipo llena de true y false y lo sumo, lo que me va a sumar son el número de true, lo que me va a devolver es el número de true que hay, en este caso me va a devolver un 3, eso significa que tengo 3 NA en mi data frame, ¿vale? porque estoy sumando el resultado de la función isNA y lo último que decía pues con summary veis que ahora como si tengo NA en mis dos variables es A y B abajo me aparece NA y el número de NA que tengo en cada una de mis variables vale, ¿qué más puedo hacer? imaginaos que quiero eliminarlo, bueno, hay una función que es complete cases que si la ejecutamos lo que me devuelve son por cada una de mis filas true o false dependiendo de si mi fila está completa o no es decir mi primera fila de data frame está completa en el sentido de que no tiene ningún NA por lo tanto complete cases me devuelve true porque si está completa la segunda tiene NA por lo tanto complete me devuelve false porque no está completa y así sucesivamente por lo tanto si yo indexo mi data frame veis con lo corchete y la comita con el vector que me devuelve complete cases como tengo un true solo en la fila que está completa es decir donde no tengo NA lo que va a hacer lo que me va a devolver esta indexación es solo las filas que tengo completas entonces si yo hago esto veis lo que obtengo es el data frame pero eliminando las filas donde tengo NA vale y otra forma de eliminar de NA de mi data frame sería poniendo NA.omit NA.omit DF me lo elimina bueno realmente no es que me lo elimine sino que me devuelve como veis por pantalla una copia de mi data frame DF pero sin eso NA vale pero en mi data frame DF no se ha modificado es decir no hemos eliminado nada si quisiéramos realmente eliminarlo tenemos que volver a asignarle aquí la variable DF vale eso entonces aquí si nos vamos a DF ya vemos efectivamente que la tengo eliminada vale que lo he eliminado pero lo que me devuelve realmente es una copia no es que me lo estoy eliminando muy bien y para terminar ya la clase de hoy también vemos que podemos identificar fácilmente con las funciones que hemos visto algunos outliers es decir como decíamos los outliers son valores atípicos en nuestros datos entonces tenemos aquí tenemos algunas formas de identificar outliers porque podemos tener los outliers porque sean errores en la medición a la hora de medir los datos o medidas válidas muchas veces tenemos un outlier es decir un punto que como que se separan de mi distribución pero realmente es una medida válida no significa que un outlier sea un atorronio vale eso lo que bueno en el caso de que lo tengamos tenemos que tenerlo en cuenta por si luego queremos hacer pues algún modelo o algún análisis pues saber que este dato lo tenemos ahí y que lo mismo nos distorsiona por ejemplo la media vale en el caso de tener así valores de este tipo pues quizá en lugar de la media para algunas cosas usamos la mediana vale entonces siempre tenemos que tenerlo en cuenta como vamos a identificar outlier pues bien con la función summary como la función summary me devuelve el máximo y el mínimo y los cuartiles de cada una de mis variables ahí viendo si el máximo o el mínimo se separa mucho de la mediana o de la media puedo identificar algún outlier o algún posible valor anormal vale que más puedo usar si la función hit me pinta el histograma la distribución si yo creo que en mi distribución algún valor se aleja mucho del resto de la distribución ahí hay algo raro vale y también puedo usar boxplot boxplot sería el diagrama de cajas y bigotes vale que igual me va a pintar la mediana y mis cuartiles y un rango que serían los bigotitos de tal manera que si mis valores se están por debajo de mi bigote o por encima significa que son valores anómalos entonces vamos a esta sería la parte de mañana vale vamos a terminar con con esto último viendo en R vale imaginaos que tengo x mi vector x vale es un vector que puede ser por una columna de una cacena y llamo a la función boxplot con ese vector boxplot lo que me va a pintar es una rayita una cajita con una barrita que va a ser la mediana de mis valores a continuación bueno la caja la delimitan los cuartiles 1 y 3 y unos bigotitos vale que serían pues el 1,5 por el rango de cuartilico y el bigotito superior igual vale entonces los puntos que se salen de los bigotes tanto por abajo como por arriba lo que significa es que digamos que están separados de la distribución de mi variable por lo tanto vamos a considerar valores anómalos y tendremos que mirarlos aparte a ver si son datos que están bien o que tenemos que eliminar de nuestros datos o imputarlos también como si fuese en NA vale luego bueno si creamos un dataframe por ejemplo de F2 viendo el summary vale podemos ver si tenemos también valores anómalos imaginados fijaos en la variable B su mínimo es 26 su mediana es 50 su media es 53 y de repente el máximo es 500 pues quizás ese 500 puede ser que sea un valor anómalo vale un online seguramente es algo quizás un error en la medición era un 50 y alguien ha puesto un 0 de más sin querer vale también podemos pintar el histograma y vemos que en el histograma aparece todo a la izquierda y al final hay también en pequeñito una barrita pues igual aquí podemos ver que eso sería un online o pintando el box plot igual vale vemos que en la columna B hay algo ahí un poco raro entonces ese sería un posible valor a tener en cuenta porque será seguramente un error en la medición o algo del estilo muy bien hasta aquí hemos llegado ya digo mañana vamos a ver un par de funciones fáciles para seleccionar una columna y crear también columnas aunque ya las vamos a hacer con la alimentación y tal pero bueno para facilitarnos un poco muchas veces la selección de columna y creación de columna y por último lo que veremos será como decía un ejemplito de una regresión fácil en R y algo de visualización tanto estática como dinámica vale bueno ya para terminar dos minutitos de turno de preguntas si tenéis alguna duda y si no bueno mañana también quizás tenemos un poquito de más tiempo también para resolver dudas digamos modo de resumen de esto de los tres días vale vale bueno no lo he comentado por no liar más como vamos así un poco rápido pero tenéis razón vale esto de aquí que pone este chip es bueno para para fijar una semilla esto que significa cuando trabajamos con datos aleatorios aquí estamos creando que tampoco lo he comentado con el renom lo que estamos creando no son datos aleatorios según que se distribuyen según una normal vale y en este caso estamos creando 30 valores que se distribuyen según una normal de media 15 y 10 científica 5 qué pasa que cuando creamos datos aleatorios vale obviamente como son aleatorios a ver que lo creamos cuando salen números distintos vale entonces cuando queremos tener un programa de tal manera que yo que sé pues estamos trabajando más de una persona y queremos que todo nos haga lo mismo o queremos que mañana al ejecutar el código me haga lo mismo que hoy vale pues entonces en este caso tengo que fijar una semilla esa semilla se fija de esta forma set.seed y entre paréntesis le damos un número el que sea el que queramos vale el que sea entonces en este caso pues por ejemplo puesto 10 de tal manera que aunque esto me genera números aleatorios a mí me va a generar los mismos números que a vosotros si tenemos la misma semilla vale simplemente eso ok vale dice preguntan por ahí cuando se omiten los valores en no se está cambiando el fichero bueno a ver para empezar el fichero no lo estamos cambiando vale en ningún momento es decir imaginaos que nosotros no hemos leído aquí al principio wine pues el fichero por mucho que nosotros el café en vinos lo toquemos aquí en R eso no se va a modificar vale es decir nosotros aquí hasta que no volvamos a escribir un fichero no se va a modificar nada vale es decir esto no se va a modificar nunca ahora si lo que te refieres a lo que es la variable que tenemos definida efectivamente al omitir los na aquí la variable de f la taza in de f no se está modificando vale por ejemplo en este caso de f no se está modificando lo único que estamos viendo por pantalla es que están mostrando una copia de f digamos pero si los na entonces como comentaba antes si yo quiero realmente veis aquí vemos de f no está modificado como comentaba antes si realmente sí que lo quiero modificar tengo que volver a asignarle de f a esa nueva variable que estoy haciendo digamos de esta forma como esto me elimina los na de f lo que me devuelve como vemos abajo en la consola es una copia si se lo vuelvo a asignar a la variable de f me lo eliminaría vale veo ahora de f y me lo ha eliminado pero no es que lo haya eliminado simplemente que estoy asignando el valor este de na.omit a otra vez a de f que era como se llamaba antes entonces es como sobreescribir y 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